Gente, pues aquí está Alka, por si no lo siguen, si quieres compartir tus redes antes de empezar, por si hay alguien que no te siga. Lo encuentran en todos lados como Alka Pony, con ALK, no como el mafioso. El mafioso, excelente. Exactamente. Pues bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Gracias primero a Alka por aceptar ser el primer invitado el día de hoy, en Frente a Frente. Es un podcast que llevaba planeando ya de hace tiempito y que quería comenzar y la verdad sentía que era como el candidato perfecto con el que pudiéramos empezar. Frente a Frente es un juego de palabras, para los que no saben, pues yo estoy medio frentona, entonces siempre me hacen burla del tamaño de mi frente y así. Pero pues también el nombre de Frente a Frente como que te hace pensar como en conversaciones muy directas y muy sinceras. Y la idea es básicamente esa, como estar invitando a streamers que tengan como una buena trayectoria y que también sean pues reconocidos, aparte de todos estos logros que tienen, por tener como pues esa transparencia al hablar de ciertos temas. Y la idea pues que tenía era enfocarme en cada uno de los episodios en un tema como actual y que fuera como relevante y que la persona que invitáramos pues tuviera también pues una opinión que a todos nos interesa. Así que pues muchas gracias Alka y aquí tengo como pues una serie de temas, pero antes de empezar como con las preguntas y eso, nos gustaría iniciar pues contigo platicándonos sobre tu trayectoria, tu recorrido con la creación de contenido. Hace cuántos años empezaste, con qué empezaste, por qué, cómo ha sido como este proceso a lo largo del tiempo de las diferentes redes que tienes, como YouTube, luego Twitch, todo eso, o sea, empezaste con Twitch, empezaste con otra y así, o sea, cuántos años y qué has hecho a lo largo de esos años. Ok, bueno, pues primero que nada es un honor ser el primer invitado, este, no sabía que estrenabas hoy, así que muchas felicidades, qué padre que saques este proyecto y pues gracias por contemplarme, ¿no? Pues cómo empecé, mucha gente ya conoce, pero para algunos dicen que empecé 300 años antes de Cristo, ¿no? Antes de que se, antes de que existiera la vida, ¿no? Junto con Adán y Eva. No, la verdad es que empecé, o sea, empecé a crear contenido desde por ahí del 2008 más o menos, o sea, no era creación de contenido como tal, sino era como que esta inquietud de grabar gameplays cuando yo jugaba Call of Duty, cuando jugaba Modern Warfare, y quería compartir cosas con mi clan. Estás en toda la ñoñez, donde conoces así a tu clanecito, y se hacían las batallas iniciales de guerras de clanes y eso, y yo empezaba a buscar cosas en YouTube porque tenía dudas del juego, ¿no? Cosas sencillas como por qué de repente, si yo era a nivel máximo, por qué todos tenían un símbolo distinto al mío. Y yo dije, ah, nomás, que se puede prestigiar en esto y vuelves a empezar y todo eso. Entonces, así fue como di con canales de, pues, más o menos que hacían los primeros comentarios de gameplay, la mayoría era de Call of Duty, y fue lo que me atrapó, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Digamos que yo tomé el ejemplo de un streamer, todavía está vigente igual, se llama Hotch. Es un jugador, era un jugador muy bueno, era así legendario con el sniper, y era muy sincera a la hora de hablar, o sea, podías ver un gameplay de él y aparte que era muy bueno, te platicaba de algo así random de su vida, una persona muy culta, y fue como el ejemplo que yo agarré de decir, sabes, que ahí me gustaría hacer eso, ¿no? Pero yo sentí al inicio que no tenía nada que aportar, yo digo, en la madre, es que voy a hablar, ¿no? Ok. ¿Cuál es el medio de la situación? Pero bueno, así empecé, ya como de ley empecé en el 2010, a finales del 2010, fue cuando empecé a subir videos y todo eso. No me lo tomé muy en serio al inicio, era subir un video al mes, cada tres semanas o algo por el estilo, hasta que de ahí, pues, uno busca crecer y dices, bueno, ok, ¿para hacia dónde me voy, no? Sí. Y al meterme más en la comunidad fue que empecé a darme cuenta que no era el único, ¿no? Porque yo no conocía latinos, no había encontrado a ninguno. Pero ya en la comunidad ya me empecé a dar cuenta que existía Duxativa, existía Chihuahua, existía Willyrex, ¿no? Richard Betacod, o sea, muchos del... Sí, puros Oji, puras leyendas, este, el Alexby, y bueno, en fin, un chingo de gente. Y dije, la madre, ¿cómo le puedo hacer para acercarme, no? Para integrarse a esta gente. Y entonces el primero que me dio chance, por así decirlo, fue Duxativa. Que, pues, yo creo, gracias a él fue que le tomé el cariño, así como de la constancia y de, pues, de hacerlo diario, ¿no? Porque fue el... yo le pedí una colaboración, ¿no? Porque en ese entonces todos los videos, los videos de moda eran colaborativos, ¿no? No, tú agarrabas y tenías a tu estrella, tu invitada, y platicabas y así X. Y, pues, yo quería hacer más o menos lo mismo. Y Duxa me dijo, sí, sin problema, dice, nada más que te voy a poner un reto y es que subas un video diario durante un mes. ¡Uh! Y yo me quedé así de, no chingues, o sea, yo trabajaba, digo, yo soy psicólogo organizacional de profesión. ¡Ah, mira! Pero yo trabajaba, yo tenía mi trabajo en una empresa privada y aparte tenía una tienda de videojuegos. ¡Guau! Sí, era una franquicia que fue un fracaso. ¡No! Olvídate. Es otro tema. Este, y dije, la madre, ¿cómo le voy a hacer? No, a mí se me hacía el mundo chiquito porque digo, es que un video diario de 7 a 10 minutos, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar contenido, gameplay y así? Y, bueno, lo logré. Fue el que me abrió las puertas. Fue mi primera colaboración. Y de ahí empecé como que a escalar. Me empezaron como que, me hice como que le sonaba ya mi nombre a algunos. Y, pues, eso me abrió las puertas ya en la cuestión de gameplays. Ok. Más adelante, ya la incorporación de Twitch, yo streameaba en YouTube. Y al inicio, como no me lo tomaba tan en serio, yo tenía mi ingreso y todo, streameaba puras pendejadas. ¿No? Y, de repente, queríamos ver, no sé, una película y nos íbamos a otro servicio de stream, a Ustream o Livestream o cosas así. Con la gente. Y ahí andábamos felices con, no sé, 30, 40 viewers, pero así emocionado porque con esos bastaba. No necesitabas más. Y ya que me la empecé a tomar más en serio fue cuando Justin TV ya cambia Twitch. Amazon compra Twitch. Y varios torneos grandes de videojuegos empezaron a entrar aquí a la plataforma. Ok. Y yo dije, ay, cabrón, o sea, si el gaming va a estar ahí reunido, a mí me gustaría estar ahí. Y me gustaba más, bueno, me sigue gustando muchísimo más el contenido en vivo que el andar haciendo gameplays todos los días o dos, tres videos, cosas así. Sí. Y así fue cuando empecé, ya tengo como 10 años en Twitch y, pues, de aquí para el real. Pues, o sea, es que por eso también es una de las razones por las que me interesaba mucho tener esta plática contigo porque hoy quería enfocarme como justo en todos los cambios que ha habido dentro de la creación de contenido. Principalmente con, pues, con los streams, que es lo que la mayoría de la gente que, pues, le interesa y que conoce. Y, pues, tú básicamente estuviste. Yo tenía, yo me acuerdo que yo tenía la app de Justin TV, pero yo la usaba porque a mí me gustaba ver programas de Argentina y los transmitían ahí. O sea, había gente de Argentina que los ponía como en su tele. Entonces, yo me ponía a verlos en Justin TV. Y cuando descubrí muchos años después que Twitch era Justin TV, dije, no mames, güey. O sea, qué chistoso que cuando yo era una meca ahí me usaba Justin TV, pero ni tenía idea que era como principalmente para ver gameplays y videojuegos. Y cuando yo conocí… Yo veía películas, veía películas que había en el Zodíaco y todas esas tonteras. Sí, sí, sí. Y, pues, ya fue como ese cambio de que estaba de todo y la tele a Twitch. Y, pues, básicamente lo que… lo primero lo que me quería enfocar es como, ya que tenemos como esta intro de todo lo que tú has hecho desde que empezaste hasta ahorita con tu contenido. Pues, hay un tema como muy actual que es todos los cambios que han habido en Twitch y la forma en la que se crea contenido. Cómo pasó de ser una plataforma principalmente en la que se estremeaba gameplay o just chatting y diferentes actividades. Al punto en el que hoy en día también se organizan eventos masivos dentro del propio Twitch. Obviamente, pues, hablamos de cosas como La Velada, también tenemos la Kings League y todo eso. Y, pues, recientemente ha habido como un debate alrededor de eso de si es algo bueno, si es algo malo. Que existan eventos que ya son como a un nivel televisivo casi casi o a un nivel casi conciertos. Pero que sigue siendo dentro de esta plataforma porque hay gente que tiene la crítica de, es que al llevarse a cabo esto dentro de Twitch, la gente ahora espera que todos los creadores hagan estas cosas. Si tú ya eres una persona que solo está jugando videojuegos, chance va a haber un público que diga, es que no le echa ganas o por qué no está buscando hacer algo grande. Por qué no haces eventos, porque ya es como lo que está llamando. Pero, pues, luego ves el otro lado de la moneda que es, oye, pues, qué chingón que cada vez está creciendo más la plataforma. Que gente que tal vez no sabía que era Twitch hace dos años ahora lo conoce gracias a la Kings League. Algún evento, algún cantante que empieza a hacer streams, lo que sea. Y, pues, quería preguntarte tu opinión. O sea, tú como una persona que viste prácticamente desde los inicios de Twitch hasta cómo está ahorita. Para ti, ¿qué representa esto? Que la plataforma ya no solo sea exclusivamente de videojuegos y que cada vez se van haciendo eventos más y más masivos. ¿Es algo bueno o es algo malo? Yo creo que ahí son dos partes. Siempre ha estado como que el trauma por parte de las creadores del contenido en general sobre las cosas nuevas que hay en Twitch, ¿no? Cuando empezaron los streams, no sé, de música, de cocina, que tuvieron que meter la categoría de hot top. Como que todo el mundo se empezó a paniquear y los creadores de contenido empezaron a tener como que un shock mental. Y ahí es donde empiezan a poner barreras, ¿no? De por qué, si esto es para jugar, o sea, por qué me están invadiendo como que mi espacio, ¿no? Sí. Se respeta, se respeta que se sientan así, pero yo siempre he dicho que esa visión de nada más dedicarme a una cosa y querer que esto solo sea de gaming es reducirte a un nicho, ¿no? Si tú te reduces a un nicho vas a llegar a mucha menos gente. Sí. Entonces, independientemente de todas estas nuevas creaciones que vinieron después y a los eventos, etcétera, todo eso es para nutrir la comunidad en sí, ¿no? Para nutrir gente que a lo mejor no le interesaban los gameplays o que simplemente no sabía que había alguien que jugaba tan bien o que jugaba cierto juego, que probaba o que pasaba campañas, etcétera. Y esa gente se ha ido acercando y se ha ido quedando, ¿no? Por parte de Twitch yo siento que está bien porque pues es negocio para ellos a fin de cuentas, ¿no? En el caso de eventos como la velada, como la Kings League y cosas que ya son más grandes, yo siento que ya le está quedando grande a la plataforma el plato. Sí. Simplemente por lo que pasó en la velada, que realmente no supimos cuál es el récord que alcanzó Ibai. Sí, sí, sí. Porque los servidores se te botaban, o sea, eso es impensable para un evento que se hace una vez al año, es el mejor de tu plataforma, es el más visto. Sí. Aparte que eres Amazon, ¿no? O sea, no es como que eres una pinche tienda de la esquina, sino eres una de las empresas más importantes del planeta. Y yo creo que eso es inaceptable. Han tardado en evolucionar entre mantener contentos a sus creadores normales y tratar de quedarse con estos grandes creadores que llegan con esas iniciativas y que vienen a romper paradigmas y romper todo, ¿no? Sí. Entonces yo esperaría que Twitch se adaptara en algún momento. Y ahora en cuanto a la gente, que la gente nos pide que hagamos una cosa u otra, es desgastante a veces, o sea, como que uno debe de tener su temporada, ¿no? En la que se relaja y en la que estás jugando y nada más pasando, vaya, disfrutando totalmente de lo que tú quieres, lo que tú quieres jugar y a quien no le guste, pues ni modo. Pero igual debes de hacer el esfuerzo de dar algo original. O sea, independientemente de que nosotros ya seamos conocidos, algo conocidos o como lo quieran ver, siempre tenemos que estar viendo la manera de evolucionar y de ser un poco originales en lo que hacemos. Claro. Pero no viendo la manera en que, ok, ¿qué voy a hacer para juntarme con creadores o para entretener a los demás creadores? ¿O qué evento voy a hacer con más creadores, no? Si no, la idea es, ¿qué tengo que hacer yo como streamer que tengo en mi propia comunidad? ¿Cómo le hago para mantenerlos contentos? ¿Qué les gustaría ver, no? ¿Qué cosas nuevas? ¿Cómo salimos de la monotonía? No sé, cosas así. Y la gente que presiona de, ah, es que ¿por qué no haces eventos? O por eso, yo lo que les digo, por una parte me dejo llevar porque digo, a ver, si tenemos a alguien como Det que le gusta hacer una chingadera diferente cada semana, pues es como que ¿para qué me voy a meter a competirle? Al rato a lo mejor y se cansa y dice, ok, ya libero los desafíos y después vemos qué hacemos. Y en ese momento ahí es donde dices, ok, aquí ya puedo aplicar mi idea para no competir con los demás y ahora sí empiezo yo, ¿no? Y dejo que él descanse y a lo mejor puedo crear un evento de comunidad. Por ejemplo, en el caso de Reto Latam, yo hablé con él y le dije, a ver, yo quiero hacer esto. O sea, que a ti se te ocurren cosas diarias. Digo, pero necesito, una, si te quieres unir acá al proyecto y dos, pues que me dejes ese espacio para no competirnos, para no chocar. Y estuvimos de acuerdo y salió, salió muy bien y todo, o sea, salió en el proyecto y yo creo que eso es lo que hay que hacer, es como que esperarse el momento justo para poder hacer algo, no sentirse obligado, sino algo que realmente tú quieras hacer. Como por ejemplo esto del podcast, es una iniciativa, iniciativa nueva para ti, pues está súper bien, ¿no? Gracias. Y hablando como esto, o sea, siempre que se habla de eventos, pues sale el nombre del Dead, ¿no? Porque en España, pues está, no sé, Ibai, que es la persona que ya está, hay como todo un meme que ya ni siquiera es un streamer, que lo puedes meter como en la misma categoría que los demás por el nivel de eventos que se avienta el güey. Pero pues aquí en Latam, pues está Dead, que a cada rato sale con series, con eventos y yo he estado en muchos y siempre me la paso muy bien y la verdad yo admiro mucho como la constancia que tiene el güey y que a pesar de que muchas veces se le critica, pues sigue haciendo sus proyectos y es de los pocos que tienen como ese tipo de iniciativas. Entonces yo recuerdo que muchas veces también está este tema de por qué todavía no hay alguien que se anime a llevar estos eventos fuera de solo eventos de videojuegos. O sea, tenemos muchos creadores muy reconocidos aquí en Latam, tenemos creadores con muy buenos números que podrían como poco a poco también ir haciendo eventos, pero creo que hasta ahora no ha habido uno, o sea, que tome como esa, que pues sí, que diga, ¿sabes qué? Yo me lo aviento, o sea, quiero hacer un evento en CDMX a este nivel, tal vez no a nivel velada, pero poco a poco porque pues así fue como empezó Ibai. Entonces, ¿tú por qué piensas que pasa esto? O sea, que todavía no hay nadie a pesar de que tenemos muchos creadores que podrían, o sea, tú podrías, tenemos a el Mariana, a River, Juan, etcétera, como los top top. ¿Por qué aún no? O sea, ¿por qué nadie, no tenemos como a nuestro Ibai? Yo creo en el, bueno, en el caso muy específico de Ibai, pues es que Ibai empezó como caster, realmente el jugador nunca se ha considerado el mismo así como tal. Le gustan los videojuegos y así, pero solo los hace para divertirse. Todos sabemos que es malo jugando, pero es como que nadie le va a pedir que sea Traeger cuando lo que nos interesó de él desde que lo seguimos es sus casteos, ¿no? Sus casteos en League of Legends, la pasión que le metía, la emoción, cómo mantenía a todo mundo. Yo creo que esa misma creatividad que él tenía para hablar fue lo que lo fue llevando a poder hacer estos eventos. Son eventos muy ambiciosos, tiene un equipo atrás y yo creo que acá lo podríamos hacer, pero siento que a la comunidad lo que le hace falta es liderato ahorita. En mi momento, cuando ya era el del auge y el apogeo, lamentablemente no estaba la infraestructura como para poder hacer eso. En los eventos donde yo trataba de meterme y tratar de organizar cosas en México, de repente empezaron a desaparecer. O sea, antes de la pandemia empezó a desaparecer el EGS, no había Gamergy. O sea, muchas cosas ya las empresas no les interesaba, se empezaron a asustar. Viene la pandemia y todo el mundo se congela. Después de la pandemia, ahora sí, como empiezan a ver la Kings League y todo eso, ya andan levantando teléfonos para poder hacer algo. Pero los streamers más grandes, por lo menos los de México, no se quieren meter en esas broncas ahorita. Dicen, ¿sabes qué? Yo tengo lo mío y aparte allá me están absorbiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan, que lo tienen allá en eventos y a Ari también. El Mariana, pues, siempre ha sido mucho de su tiempo y nada más mis horas y lo mío, ¿no? Y se respeta. Y bueno, Rivers, que ya está bien metida allá también. Es como que ahorita no tienen el tiempo tal vez para llevarlo. Yo espero que en un futuro sí lo tengan y que quieran armar algo padre. Nada más que yo creo que se perdió ya la oportunidad de poderlo hacer original. Porque, bueno, el siguiente año viene ya COI Entertainment, ya viene para acá, para México. Pues eso quiere decir que muchos de los eventos ya los van a tomar ellos. Entonces, pues es como que ya nos ganaron el mandado. Ya es más difícil poder hacer algo más creativo, más abierto por la misma situación. Y pues también dependemos de los tiempos de ellos. Son muy jóvenes. Obviamente tienen aspiraciones de viajar, ¿no? O sea, yo preferiría, si tuviera la edad de ellos, yo estaría igual conociendo, viéndome a París, a Disney, a todos lados. Y se respeta. Yo creo que es nada más de que avance un poco el tiempo y que digan, ¿sabes qué? Ahora sí. Quiero continuar mi trabajo. Quiero evolucionar y vamos por algo distinto. Y en mi caso, por ejemplo, yo trato de seguir en el game porque siempre ha sido lo mío, ¿no? Yo siempre me he enfocado en eso y he tratado de hacer varias cosas, pero en nichos que no estén ocupados, ¿no? Por ejemplo, la Fórmula 1 y las carreras. A nadie le interesan, por lo menos a la gran mayoría. Yo dije, ok, esto yo lo puedo agarrar porque nadie está haciendo nada de esto. A nadie le interesa o a nadie le gusta como a mí me gusta. Y empecé el año pasado, creé la Copa Banorte, donde empecé a incluir tanto patrocinadores como gente normal o gente de viewers. Y luego ahorita más adelante viene una que es de streamers y viene también otra de viewers. Entonces, cositas donde tal vez puede haber un poco de apertura, no competirle a nadie, no meterme con nadie y no copiarle la idea a nadie o que parezca que me la copié para que así como que todos felices, todos contentos. No, pues está muy bien, ¿eh? Y la verdad son proyectos que, o sea, está chido, ¿sabes? O sea, yo he estado viendo ahí como los anuncios y la verdad suena súper interesante. Yo estuve en un evento el año pasado. Fueron unos go-karts, pero fue como un Twitch Rivals. Y fue de puros streamers y la gente estuvo de huevos. Entonces, siento que es un muy buen proyecto y que a pesar de tal vez no ser muy fan, con que un día que una persona lo vea, yo creo que le puede gustar. Ya sea porque está un streamer que le gusta ver o porque diga, bueno, es algo diferente y me da curiosidad ver como streamers fuera de su zona de confort, que es estar en su casa jugando Minecraft o jugando lo que sea. Entonces, siento que eso está padre. Y ahorita viene otro, por ejemplo, el lunes es la primera carrera y es un torneo que se va a hacer igual de go-karts de siete fechas. Y ahorita está anunciado, por ejemplo, Silver, está Kenki y también están gente como Donato, Comatronics, o sea, de otros medios. Como que están jalando así de todos lados para poder correr. Entonces, bueno, iniciativas que te digo, ya van saliendo después de ver el éxito que tuvieron allá. Es como que nos quedamos dormidos. Sí, sí, sí. Pues ojalá poco a poco, la neta. O sea, ojalá como tú dices que ya con que una persona en algún momento tome esa como iniciativa, yo creo que los demás van a seguir, porque al final del día, por más que cada quien esté en su onda, o sea, creo que en general, pues la comunidad se une para esas cosas, este, 100%. También hablando justo de esto, si a ti te interesaría, si te llega la invitación para estar en la Kings League América, ¿dirías que sí? Yo he dicho que si me invitan, diría que sí. O sea, yo por iniciativa que diga, es que quiero tener un equipo y así no. Pero si es como que me invitan, dicen, ah, bueno, o sea, como que vieron algo en mí que podría aportar. En mi caso, pues yo estoy metido en esports, en un equipo de esports, y lo he llevado durante muchos años, y es como que a lo mejor esa es mi única carta de presentación, ¿no? Y que tal vez soy un poquito más responsable, porque pues dicen, este güey está marruco, pues tiene hijos, tiene esposos, o sea, ese güey tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, yo no tendría problema en participar, en entrar en algo así, pero te digo, yo no me metería, yo no lucharía por un esports. Si me quieren ahí y quieren mi presencia, pues con todo gusto lo haría. Ok, pues ya veremos, ya veremos en unos meses. ¿Tú te meterías, tú te meterías a eso? Sí, yo sí dije que igual, o sea, si a mí me invitan, yo jalo. La neta, sí, yo no era muy seguidora del fútbol, o sea, yo soy de las que veo, o sea, el mundial o algún partido muy específico de vez en cuando, pero justo empecé a ver más fútbol con la Kings League, y creo que la empecé a ver así un día como de pura curiosidad, a ver más o menos cómo estaba, y me empecé a ser como súper adicta, y ya me empecé a como hacer medio fan de varios equipos, entonces ya llegó un punto en el que a mí también me gustan mucho los esports. Yo no tengo mi equipo de esports, pero también es algo que a futuro sí he pensado y que me gustaría, y soy mucho de ver torneos, pues empecé con Apex, luego pues ahorita veo muchos torneos de Valorant, hago Watch Parties también, o lo veo fuera de stream, y me apasiona muchísimo eso, entonces, o sea, le veo como un pequeño parecido, solo creo que la diferencia, pues obviamente aparte de los deportes versus esports, pues las comunidades, o sea, el fanatismo que hay como con fútbol, a diferencia de la parte de esports, que sí, siempre va a haber como fans como más intensos y un poquito más locos, ¿no?, en ambos, pero creo que es la parte que me daría un poquito de miedo, pero aún así yo sí me animaría, igual si me llegara la invitación, pero pues te digo. ¿Y sabes qué es lo padre? Porque en esas cosas como la Kings League, o que tú hagas tu equipo de esports, o que apoyes un equipo o lo que sea, es que le estás dando la oportunidad a gente que no la tiene. Sí. La Kings League, yo creo que es algo que tenía que llegar a México, sí o sí o a Latinoamérica. Tengo muchísimos amigos que han intentado debutar y que se enfrentan con este problema del que son buenos futbolistas, pero les piden dinero, o ¿sabes qué? Pues es que el del papá de sí tiene dinero y a ti no te vamos a debutar. Los contactos. Y pues ahí viene un gran problema. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como líderes, tal vez de un equipo de esports o lo que sea, es lo mismo. O sea, te vas a ligas más bajas, en donde a lo mejor las compañías grandes no pelan a nadie, siempre están dando vuelta a los mismos. Pero tú agarras y dices, a ver, pues, ¿quiénes son buenos tú? También empiezas a meter a la gente que juega contigo. Valorant, que dices, ah, es que este güey es el que carrea bien chingón, ¿no? Cosas así. Sí. Y les abres esa puerta, una puerta que no tenían. Entonces, pues, ojalá que sí te animes. Es un dolor de cabeza, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Sí. Pero lo disfrutes. Sí, pues sí, al final del día creo que sale más algo positivo, ¿no? Y que vale la pena. Y eso que dices, como poder darle la oportunidad. O sea, al final del día es más que nada, es una inversión para ti, pero creo que hay un punto en el que, o sea, si tienes ese interés, si te gusta y aparte, pues, tienes el medio, pues, ¿por qué no? Pero bueno, a ver, un tema un poquito diferente, pero también como con relación. Hablando de las plataformas, aparte de Twitch, yo no sé si has llegado a streamear en otras plataformas, pero pues ahorita está como esta guerra de Twitch versus Kik, también está YouTube. En su momento, pues, nació y murió Mixer. Y ha habido muchos otros más. Estaba Trovo, estaba Nono Live, todas esas. ¿Tú qué piensas? Como de que, bueno, primero hubieron varias que quisieron hacerle competencia a Twitch, pero ninguna llegó a ese punto. En cuanto a usuarios, pues, hay mucho más usuario en YouTube, pero la parte del streaming todavía no llega como a su peak. Yo creo que en algún momento tal vez sí lo haga, pero sobre todo de habla hispana hay muy pocos creadores como TopTop que están en YouTube y no en Twitch. Y pues ahorita está el boom de Kik. Varios streamers como que se han ido para allá. A muchos de los top de Estados Unidos les ofrecieron contratos multimillonarios como lo de XQC o Amorant, así. Pero todavía no, o sea, ya ha habido varios de habla hispana también que se han ido para allá, pero pues la mayoría siguen aquí en Twitch. Solo que ahorita, pues, ¿tú qué piensas de ese debate? ¿Tú piensas que Kik le va a pasar lo mismo que a Mixer? ¿Tiene potencial? Si a ti te llegara una oferta, ¿la considerarías? Pues mira, yo sí estremeé en otra plataforma, en su momento estremeé en Onolive, ¿no? Pero ahí fui claro, o sea, yo tenía contrato de exclusividad con Twitch, justo se me vencía, y yo hablé con Twitch. Le dije, a ver, güey, le digo, yo en tu plataforma voy a seguir jugando, le digo, pero esta es una oportunidad que me están presentando en donde están despilfarrando el dinero. Le digo, y la tengo que aprovechar. Le digo, simplemente sería, no estaría bien, sería prácticamente un pendejo. Sí, no. Y dijera, ¿sabes qué? No, güey, me quiero quedar aquí jugando. Digo, como quiera, como quiera a mí va bien, pero te digo, era una manera de despilfarrar dinero hacia lo loco. Twitch entendió y dijo, ok, siempre y cuando tú no juegues allá, nosotros te aguantamos lo que dure la plataforma de vida, porque sabemos que se va a morir. Ya sabían. Sí, y ya sí, ok, bueno, pues vamos a aprovechar. Dice, sí, vas a estar tres, cuatro meses y ya ahora sí, otra vez vemos lo de tu contrato y no sé qué. Y se portaron muy buena onda, pero siempre siendo derecho de, oye, está esto, ¿no? En ese momento muchos creadores se fueron y a muchos les valió madre porque dijeron, hombre, acá hay más dinero, adiós Twitch y que te vaya bien. Y todos se metieron en problemas. Empezar la bañadera de gente. Sí. De repente tenían, creo que Shado bañada hasta Ari. Sí, sí, sí. A Danian también la tenían Shado bañada. Tenían bañada a Mumucia, a Ferchita. A un chingo de gente las tenían así bañadas por lo mismo que Novisar ni nada. Entonces, pues, la guerra de plataformas siempre se ha dado en algún punto. Pero siempre sale Twitch adelante. Ahorita en el caso de la modernidad, o sea, lo que se tiene que ver es que aquí que es una oportunidad tal vez de dinero ahorita para la gente que va empezando. Sí. Por los tratos que están dando. Para nivel Latinoamérica el trato es buenísimo. Eso de que te paguen no sé cuántos dólares por hora que estremees o no sé qué. O sea, estás ganando un chingo. Sí. Y acá los afiliados sufren, sufren para conseguir el partner ahorita. Hay mucho streamer que ver. Ya no se puede cargar tan fácil a los amigos para que les den el partner. O sea, es complicada la situación. Y eligen irse a Kik. Yo creo que está bien la opción si lo que quieres es juntar dinero para mejorar tu equipo. Pero a fin de cuentas una comunidad no la vas a poder crear. Y esto ya es opinión mía. Yo creo que Kik en algún momento va a valer madre igual que Mixer. Lo que hay que ver aquí es cómo salió Kik. De dónde viene. Y Kik pues prácticamente es un berrinche de stake de la plataforma de apuestas para darle la madre a Twitch por haberlos baneado. Y pues es el casino más famoso del mundo. O sea, tienen muchísimo dinero los güeyes y se les hizo fácil. Bueno, pues vamos a armar nuestra plataforma y no sé qué. Yo desde que estaba metido igual en apuestas porque tenía contrato con Robert y cosas de esas. Empezaba a ver a los güeyes que apostaban y cuál era su modus operandi. Y ahí fue donde llegué a conocer a Trainwrex, al streamer este famoso, ¿no? Y el güey siempre decía que era muy transparente y que no sé qué. Y ponía su banner de no apostar y bla, bla, bla. Y que era de su dinero, ¿no? Cuando le banean esto, lo primero que dice, ay, pues yo ya gané mi contrato, 180 millones de dólares. Y ya, pues no, que muy transparente. Sí, 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 no. Y yo me quedé así de, ah, pues qué mala onda. Porque pues lo estuvo mintiendo la gente un chingo de tiempo. Sí, aparte se echaba como streams de más de 30 horas. O sea, literal, solo apostando. O sea, y parecía que ni dormía. Solo era como estar apuesta y apuesta. Y a mí me daba mucha risa eso que, o sea, como que era complicado porque siempre lo veías con mínimo 30 mil personas viéndolo porque también en momentos él regalaba dinero. Entonces se sacaba como una muy buena lana de una apuesta. O sea, luego hacía que ponías un comando en su chat y participabas para ganarte 5 mil dólares de eso. Pero pues todo el tiempo en la pantalla, así en grande, de no apuestes, está mal. Pero pues luego sale un clip muy visto de él, así ganándose 2 millones de dólares. Entonces yo siempre he dicho como, o sea, sí, al final cada quien, no sé qué, pues mínimo dice que es algo malo. Pero, o sea, ¿qué pasa en el cerebro de las personas? Me están viendo, me están diciendo que no apuestes, pero acabo de ver que ganaste 2 millones de dólares sin hacer nada, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema tan complicado lo de las apuestas. Y entonces, pues Kik nace por esto y obviamente lo primero que, otra vez, lo primero que dicen es, no, nosotros vamos a cambiar y que aquí va a ser diferente a Twitch, aquí puede hacer lo que quieras y no sé qué. Y no vamos a contratar streamers grandes y no vamos a soltar eso, no vamos a cometer los mismos errores de Mixer. Y a la semana siguiente, pum, contratados, digo, este, es que sí, contratada Morán y no sé qué. Y es como que, a ver, güey, otra mentira más. O sea, vas, sea lo que sea, Twitch la ha cagado, pero no ha mentido. Más bien hasta se le han salido verdades de más, donde todos nos ponemos así de, güey, espérate, o sea, ¿por qué estás diciendo esta pendejada? Y de ahí ya dicen, ah, lo vamos a retirar y te explico después, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá no han sido derechos. Entonces, de yo de irme a Kik, no me iría. O sea, tendría que ser una megalanota para decir, sabes que él, lo mismo, güey, si la rechazo, no mames, o sea, es algo que no lo puedo hacer. Ya he tenido ofertas de ellos, pero no es igual a lo que gano en Twitch. Porque ellos dicen, como tú eres de habla hispana, no nos conviene tanto porque el de habla hispana no se suscribe, ¿no? O en el caso de las apuestas, ellos tienen una medida así como el CPM, pero en función de cuánto apuesta la gente, y el latino promedio apuesta 100 pesos al mes. ¿Neta? Imagínate. Entonces, dice, comparado con a lo mejor 100 dólares de alguien de habla inglesa o lo que sea, pues no es nada, güey. Entonces, no te podemos ofrecer los mismos 100 millones que le ofrecemos a Exclusión, por ejemplo. Y los pagos realmente están más bajos. Y te digo, a mi particular opinión, cuando todos iban a Mixer, también llegan ofertas de Mixer, me llegan ofertas de Facebook, y no quise, dije, a ver, güey, en algunos de los casos pagaban mejor que Twitch, pero sí dije, no, esta madre no se ve bien, la plataforma está fea, no tienes un orden en el chat, no tienes moderadores tal cual, es volver a empezar, y luego, pues acá tienes, estás creando tu fuente de suscriptores, por ejemplo, que todavía van y te apoyan, y que de ahí les digas, ¿saben qué gente podrás pagar su mes? Pero pues ya no voy a estar acá, güey, chido con ustedes, ¿no? Y pues hay gente que se suscribe por seis meses, por tres meses, por un año, y pues no es justo para ellos. Y yo creo que a fin de cuentas, Kik va a morir. O sea, si tú te metes, a ver, ahorita aquí, y te vas a los viewers en español, si ves que hay 40 mil personas, 25 mil son de Westcowl. Y todo lo demás está repartido, entonces, pues no te vas a ir a repartir las otras 15 mil personas que están, porque pues los 25 mil que están, o sea, los otros son de Westcowl. Y acá en Twitch son a lo mejor, tal vez hay 500 mil personas de habla hispana buscando qué contenido ver, o repartidos entre los streamers que hay en la plataforma. Es más probable que crezcas por, como comunidad, es más probable que crezcas. En dinero, pues sí. Sí, a ella, pues como que cada quien elige, yo sí he pensado. Sobre todo si eres una persona que, como que, que sí tomas muy en cuenta esa parte de la comunidad y cuando eres alguien que se lleva mucho con otros streamers de la misma plataforma y que hasta a veces comparten esa comunidad, ahí sí digo, es que yo no creo que ninguno de ellos se vaya. O sea, yo lo de Westcowl dije, yo creo que fue como la persona perfecta para como dar ese paso e irse, porque como que no, no tenía, o sea, tenía mucho más que ganar que perder una persona como él que siempre está en sus cosas y que, y que tiene a su comunidad y es una comunidad como muy suya y lo van a seguir, pero luego ves a otros streamers que dicen, es que si yo me voy, no, o sea, no van a tener los mismos números o la comunidad, pues a veces hasta porque te da flojera entrar a otra página. O sea, yo creo que he entrado aquí, yo creo una o dos veces, pero nunca he visto más de 30 segundos de un stream. Por más que la plataforma hasta le copió como creo en muchas cosas a Twitch, o sea, se parece muchísimo, este, y aún así no, yo siento, no es lo mismo. Creo que en mi caso sería lo mismo, como tal vez no negarme a escuchar lo que tengan para ofrecer, pero creo que sería extremadamente difícil como decirle adiós a esto, porque al final Twitch más que la plataforma siento que sí es ya la comunidad, porque hasta los streamers y la comunidad que se unen para criticar a Twitch, pues ahí está, es eso. Claro, aparte en tu caso, o sea, irse sería, o sea, sería muy tonto si escogieras irte, porque de repente ya lograste crecer tu comunidad, este, ya eres Vicky, ¿no? Y es como que ya todo mundo te ubica, te ubica acá, y digamos que tienes tu futuro por delante, va así cuesta arriba, entonces tú no lo puedes mover. Si lo mueves es como que ahí le metes un bache y pues capaz y te puedes ir en picada, ¿no? Y acá pues tienes a tus amigos con los que siempre juegas, tú como ni eres acostumbrada de estar acá, entonces pues sí, definitivamente. ¿Y te han ofrecido algo? Sí, pero, o sea, la primera vez sí me, o sea, le hablaron a mi agencia, creo que ya como me han hablado hasta agencias como que no son mis agencias, pero que me contactan como de Estados Unidos, y la primera vez que me hablaron, sí, de Estados Unidos, yo les dije no, porque me dijeron una cantidad, y sí le dije no, pues es que eso es muy parecido a lo que estoy ganando ahorita en Twitch, entonces no tendría sentido. Y ya hace unos meses otra vez me hablaron, pero justo fue en un punto en el que dije no, no, o sea, ahorita no, porque creo que fue justo despuesito de la época de los Squid, y también yo pensando en eso, como los eventos que hace Twitch, o sea, al estar en otra plataforma, o sea, te pierdes esas oportunidades, de los Rivals, que pues ya no va a haber Rivals, pero sigue habiendo eventos como hechos por Twitch, entonces son cosas que tienes que pensar tú, si a ti te conviene y te ayuda como en tu contenido, este, participar en eso, pues irte, ya sabes que te van a cerrar esas puertas, entonces dije no, no, la verdad es que ofrezcan lo que ofrezcan, yo creo que ahorita no, y pues ya, dije que no, pero pues ahí vemos, ¿no? O sea, yo también comparto tu opinión, que yo no creo que dure mucho Kik, al final del día si tienen tanto dinero, pues es por lo mismo, porque es stake, y es la estrategia que están usando ahorita, pero pues hasta ahorita aquí siguen casi todos, entonces, este, pues ya veremos en el futuro, pero yo creo que estamos bien aquí. Y está muy extraño como te dicen, ah, bueno, es sin exclusividad, o sea, tú sigues streameando allá y acá, y me acuerdo que al final, ya que está en la plática, al final me dijeron, bueno, bueno, no vengas para acá, pero haz 20 horas de apuestas acá, y yo le digo, no, güey, le digo, no, no me interesa, o sea, muchas gracias, y ya, corrí. Pues así, no, pues ya veremos, este, me gusta mucho el debate que hay, yo, a pesar de todo, a pesar de que yo no me iría, yo siento que, o sea, a mí me gusta que haya competencia para Twitch, yo siento que es algo como en cualquier industria, o sea, y para la audiencia, los clientes, siempre es bueno que haya competencia en el mercado, porque si no, ya era un monopolio de Twitch, y ellos suben precios de las subs, meten más anuncios, querían meterlo de que no puedas tener tus ads, este, como banners de marcas que al día siguiente tuvieron que decir, no, no, era broma, este, no sé, no lo explicamos bien, porque todo el mundo se enojó, este, entonces creo que al haber competencia, se tienen que pensar mejor esas decisiones, y al ver que gente sí se va, es como, ok, tal vez podemos hacer algo por nuestros streamers o por los viewers, para que no nos odien, entonces al final del día, por más que a mí me guste estar aquí, creo que es sana esa competencia, por más que yo no apoye a Kik, creo que está bien, que haya alguien metiéndole presión. Mira que lo bueno es que el CEO, el que se quedó ahorita de Twitch, es una persona de mente más abierta, porque los anteriores era mucho de ego, mucho de, ¿sabes qué? Si te quieres, sírvete, ¿no? Y se empezaron a salir muchos streamers grandes, y se empezaron a ir a YouTube, y así, y dicen, a nosotros no nos importa, y ahorita ya lo ven un poco mejor, ya están pensando en la gente, que siempre les atascan un chingo de comerciales, y te atascan cuatro del mismo, ¿no? Cuatro repetidos, y dices, no, espérate, güey, o sea, no le conviene ni siquiera a las pautas que vendes, ¿no? ¿De qué le sirve a Sabritas contratarte? Si se van a tragar los cuatro comerciales, el mismo comercial, pues así seguido, la gente se va a hartar. Y ahorita, pues, están metiendo cambios, va a haber más cambios, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué chingados no mejoran la calidad del servicio? Sí, sí, sí. O sea, son los dueños de los servidores. Kik usa los mismos servidores que tiene Amazon. Amazon, sí, sí, sí. Ajá, y creo que Kik tiene mejor calidad que Twitch. Dios mío. Y dices, a ver, ¿por qué, güey? Así es, siempre ha sido un pedo. O sea, y yo creo que eso, chance ahora, viendo lo que pasó con la velada, por ejemplo, ojalá ya se ponga las pilas Twitch. O sea, porque al final del día, pues, si quieren que siga habiendo este tipo de eventos, si quieren que siga creciendo, pues, no pueden quedarse así. O sea, tú ves streams en YouTube con una calidad de película y hay gente que dice como, oye, pero ¿por qué aquí en Twitch no se ve así? Si tienes una cámara, no sé qué, si tienes una 4090, dos computadoras, no sé qué. Es que es Twitch. Sí, completamente. Pero ojalá reaccionen en algún momento. Y a mí me tocó la transición cuando salió el 1080 a 60P y era así como que, wow, gracias. Pero ya, ya es hora de escalar. Pues sí. Ok, ahora ya enfocándonos más como en ti otra vez, quería preguntarte, y ahorita que me dijiste que yo no sabía que habías estudiado psicología, entonces te quería preguntar ya como más por el lado de al ser creador y crecer, pues obviamente es algo muy chingón, es algo muy padre, o sea, siempre ya tener tu comunidad, hacerte conocido, el día que tú dices como, oye, ya puedo vivir de esto, pues creo que es algo que mucha gente sueña con eso y muy pocos logran. Pero pues sí solemos hablar como de la parte negativa de todo esto y al tú ya tener tantos años dedicándote a esto, pues quería conocer tu opinión sobre la parte de, desde los números, las estadísticas, como algunos streamers que tienen una obsesión con ver los números y se deshumanizan y ya hasta ellos solo se ven a sí mismos como un número, ven a otros creadores como números, ven a otros como competencia, está esta presión de si un mes no te va tan bien, te deprimes o ya no sabes ni qué hacer. ¿Cómo vives esto tú o cómo lo has vivido a lo largo de los años? ¿Has tenido esos momentos en los que mentalmente estás en la mierda? ¿Te enfocabas en los números en algún momento a un punto de decir esto está ya mal? En un principio, en un principio sí, porque obviamente estaba la obsesión de, ah, tengo que alcanzar el partner en YouTube, antes el partner en YouTube no te lo daban como hasta los 10 mil suscriptores o algo por el estilo, entonces era un desmadrito. Y luego ya a la hora de juntarme con alguien que tenía tanta intensidad como lo era Duxa, Duxa, no sé cuántos videos subo ahorita, pero en su momento subía alrededor de 14 a 21 videos diarios entre sus dos canales. ¿Qué? Lo curioso es que de mis videos más vistos salieron durante esa época, porque como subía cualquier pendejada, decía, a ver, ¿de qué? Así me ponía en mi escritorio y decía, ¿qué subo? Y veía una máquina para pulir discos y yo, ah, voy a subir un video, enseñaron a la gente cómo pulir discos, ¿no? Porque en la tienda que tenía pulía discos de Xbox y eso cuando el láser lo rayaba. Y es uno de los videos más conocidos. Todo el mundo está riéndose de eso aquí en el chat. Un clásico. Yo te empecé a ver cuando pulías discos, ¿no? Y luego otra es igual, me robaron una vez en la tienda y tenía cámaras y todo y dije, ah, pues lo voy a subir, ¿no? Ah, no mames. Y también, súper visto, ah, te sigo desde el robo de tu tienda y así, chingas. Pura pendejada. En lugar de decir, no, por tus buenos gameplays o utilicé la clase que me recomendaste. No, 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 pura tontera. Entonces, mis videos más virales y todo eso surgieron en esa época. Y empecé a crecer mucho. Después, ya más colocado, empecé, conocí a Vegeta, conocí a Willyrex. Empecé a hacer cosas con gente más grande y empezaba a ganar así, suscripciones, así a todo lo que da, ¿no? O sea, alrededor de 4 mil, 5 mil suscripciones diarias. Y yo estaba obsesionada y decía, no, mamá, es que locura, esto está yéndose para otro lado y no sé qué. Sí. Llegó un punto, ya cuando llegué, cuando llegué al millón de suscriptores en YouTube, fue así como que, a la madre, ya cumplí, ya llegué a donde tenía que llegar. Era como que mi meta. La meta. Y me empecé a pensar, más bien me di cuenta que me estaba obsesionando demasiado con los números, con cuántos suscriptores tenía, cuántas vistas alcanzaban un video, qué número de likes, número de dislikes, número de comentarios. O sea, era un punto en donde tenías a Social Blade de tus favoritos, de páginas, para estar checando esa bola de cosas. Sí. Llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Lo primero que voy a hacer es, ya que estoy en el stream y me gusta más, voy a dejar YouTube de lado. Ok. Dije, ya no puedo continuar con esto. Mejor sigo con resúmenes y cosas así, que bueno, pues el canal ahí se quede, que hay muchas series que le gustan a la gente y que todavía ven. Y digo, bueno, pues que ahí se quede. Y me dejó de importar. Paso a Twitch y es como que me divierto más y de repente crecían los números y bajan los números. O sea, Twitch es como una onda, ¿no? De repente puedes estar muy arriba y de repente abajo y así. Y me dejó de importar. O sea, digo, ¿sabes qué? Yo sigo haciendo lo mío. No importa que me vean mil, que me vean dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil, o sea, las que me vayan a ver. Mientras yo siga haciendo lo mío y lo disfrute, voy a estar feliz haciendo lo que hago, porque ya son tantos años que no podría estar obsesionado con los números todavía. O sea, si acaso mi única obsesión es sacar a mi familia adelante. Claro. Mi única obsesión es decir, ¿sabes qué? Al momento en el que si yo lo que estoy haciendo no está funcionando, solamente no me voy a quedar para terquearle, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya no funcionó, gente, pero muchas gracias, pero ya no me puedo seguir haciendo tal vez pendejo acá o simplemente ya no divierto, ya no entretengo, ya no tienes esa chispa, no sé, qué sé yo. Entonces mi obsesión se convirtió en eso. ¿Sabes qué? Todo lo que hagas, mejor síguelo disfrutando, que esté bien, las cosas llegarán. Me dejé de preocupar por si me llegaban campañas, por andar buscando patrocinios. Todo eso lo dejé de lado y mira, ahorita, santa paz. No, pues. Pero sí llega a consumir, llega a consumir bastante. Y yo he tenido muchas pláticas alrededor de los años con mis amigos y muchos eran así. Al inicio de Twitch todo el mundo era así de, ay, ahora ya tengo 200 viewers promedio, ahora tengo 300. Oye, ya llegué a 50 mil seguidores. Oye, ya me dieron el partner. Oye, no hay contratos. Oye, no sé qué. Y es como que, a ver, cabrones, ya, por favor, relájense. Y quedas muchísimo más cómodo. Sí, no. Sí, la verdad creo que es como lo ideal. Y como decías, imagínate tantos años y como solo pensar en eso. Porque al final del día, creo que muchos, este, a veces cuando estremeas muchas horas o estremeas todos los días. Y si lo haces es porque, pues, probablemente porque te encanta hacerlo. Pero creo que sí a veces nos perdemos. Como que nos enfocamos mucho en eso y se nos olvida como que también somos personas fuera de eso. O sea, yo una vez tuve una plática hace varios meses con un amigo que, de hecho, lo conocí gracias a Twitch. O sea, es uno de mis moderadores. Pero tuve una plática con él por teléfono un día que yo andaba como muy triste. Pero yo ni siquiera había hablado con él. Él se dio cuenta y me habló él. Y sí me dijo como, oye, es que, o sea, no eres solo Vicky Palami. O sea, eres Ana Victoria. O sea, como, ¿dónde está como lo que eres fuera? O sea, no eres 24-7, Vicky Palami. Y creo que es la primera vez que dije, oye, no mames. O sea, no me había puesto a pensar en que, pues sí. O sea, yo llevaba ya varios meses de andar como full con Twitch. Y al final del día es algo que me hace muy feliz. Pero creo que sí, a veces es como pausa y decir, no mames. O sea, hay muchas otras cosas aparte de esto. Y si te pierdes y te obsesionas y así, al final por más, por si te está yendo bien o te está yendo mal. Y si solo es lo único que piensas, se te olvida como todo lo demás que tiene, pues, no sé, la vida. Y también que hay otras cosas aparte de esto. Porque yo siempre digo que es un trabajo muy chingón y que, sobre todo, no sé si eres gamer, probablemente a cualquiera le encantaría poder dedicarse a esto porque sí es una bendición de alguna manera y somos muy afortunados. Pero, pues, también está esa parte de, o sea, yo he visto muchos streamers que les va muy bien y son personas que tú en stream los ves súper contentos, pero apagan stream y no están felices. Te tiran a la depresión completamente. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, es complicado. Sí, es difícil. Pero yo también le digo a la gente, digo, yo me he tratado de despegar poquito a poquito en momentos que importan. Obviamente, yo tuve que armar como que una estructura, digamos, en mi vida personal para poder vivir de acuerdo a donde yo me sintiera cómodo y que de repente no me pasara así que este, porque yo creo que todos nos bajoneamos de vez en cuando, que tuviera también un control en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, porque yo tengo que ser papá, ¿no? Sí. No nada más streamer o el güey que mantiene la casa, sino también tengo que ser papá, tengo que educar. Y me costó un poquito poderlo agarrar, poder alcanzar ese equilibrio, pero todo viene a partir de, ¿sabes qué? Llegas a un momento en el que estás cómodo, ¿no? No es pegarle al huevón o lo que sea, pero sabes que yo hasta aquí estoy bien, como que ya llegué a donde quería llegar. Tal vez me hubiera gustado llegar a más, pero no es como que me incomodo de quedarme aquí donde estoy. Estoy en una buena silla, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me pasó, es como que sabes que aquí estoy bien, sigo con lo mío, me dedico ahora a ser padre, a ser esposo, a tratar de disfrutar lo que he tratado de construir durante tantos años. Antes me daba miedo salir dos, tres días, ¿no? Sí. Decía, no, mames, es que me voy a ir a un puente. Ya valió madre. ¿Cómo crees, güey? Voy a regresar y todo el mundo se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó en un punto en donde dije, ¿sabes qué? A la chingada. Y el año pasado, por primera vez, me fui más de veintiocho días, ¿no? Uf. Y regresé y no pasó nada. O sea, la gente feliz, ya, nomás, ya te extrañamos, gracias por regresar, ¿no? Ajá. Y digo, qué chido. O sea, son cosas que a veces uno está cegado y no ves esas oportunidades que tú mismo en tu mente te estás quitando, ¿no? Sí. Que crees que tienes que estar aquí como esclavo y que no tienes derecho a disfrutar, ¿no? Todos se están poniendo... Sí, es que cuando me voy de viaje siempre ponen eso. No, pero sí siento... Eso es muy real. O sea, y creo que casi todos... Yo me acuerdo que... O sea, yo no llevo tantos años. Yo llevo tres años haciendo streams y apenas... O sea, yo creo que lo más que he estado sin streamear en estos tres años, como días seguidos, han sido como una semana y también tenía ese miedo. Dije, no. O sea, yo creo que me voy a poner a streamear en mi teléfono, o sea, en la calle, o sea, si salgo, así de que hola, aquí estoy, no se olviden de que existo. Porque todos tenemos ese miedo y creo que una vez que ya vas viendo como, mira, o sea, no... Pues también como que... Tal vez cuando eres streamer, como es un trabajo tan fuera de lo tradicional, se te olvida como, bueno, es que hay vacaciones o también hay días que... Yo me siento mal cuando no streameo. O sea, hay días que no prendo, que aviso como con muy poquito tiempo de antelación porque pasó una emergencia o simplemente hay un día que digo, oye, es que hoy no. O sea, hoy sí prendo, va a ser una puta mierda, entonces mejor ni prendo. Y siempre termino como sintiendo como culpabilidad de que no mames, o sea, me están esperando y les avisé como una hora antes que no iba a prender, ya se enojaron, ya están tristes. De que no, güey, lo único que quería era ver tu stream hoy y ya no streameaste, güey. Entonces es como balancear esa parte, ¿no? De saber como si es tu trabajo y la diferencia es que hay como miles de personas que te quieren. O sea, al final del día es como con una buena intención. Este, pero, pero pues es como saber hasta qué punto ceder y también en qué punto decir, bueno, también necesito yo mi espacio porque, pues, por mi salud mental. Y esos momentos, y esos momentos desde, de aprender a apreciarlos con todos, de decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a streamear, pero no es porque, o sea, no vas a streamear, pero tampoco es para que te quedes echada en la cama así como, que estoy, no quiero streamear, ¿no? Si no, tratar de ser proactivo y tal vez hacer algo diferente, ¿no? O sea, ahora sí que salir a que nos pegue el sol, ¿no? A respirar un poquito de aire fresco. En mi caso es así, ¿sabes qué? Esto, si no voy a streamear, trato de hacer algo que me ayude o que me distraiga o lo que sea. Si estoy con mis amigos, por ejemplo, nosotros tenemos, pues es una regla que hemos hecho es de que, ¿sabes qué? Reuniones, cuando nos juntemos así, aunque estemos hablando de Twitch y seamos todos streamers o lo que sea, está prohibido streamear, ¿no? Fotos, historias y lo que sea, sí. Pero si nos vamos a juntar, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en disfrutar nuestra amistad y nuestras pláticas y todo porque, o sea, dejamos de ver el, dejamos de streamear para juntarnos y de ahí otra vez ver el chat y platicar es como que, a ver, espérate, güey, o sea, atesora tus momentos y déjalo. Yo entiendo mucho los streamers que están en IRL todo el tiempo y salen a comer y están grabando y yo por eso, de hecho, no hago extensibles. No me gusta esa parte de, oye, estás durmiendo y te está viendo la cámara, ¿no? Estás comiendo, estás viendo la cámara. Vas a salir a cargar gasolina, la cámara. Vas a super, la cámara. Y es como que, güey, déjenme, déjenme descansar un ratito. Y aprendes a atesorar todo eso y por lo menos a mí me ha servido, me ha servido muchísimo. Igual con mi familia me han dicho, güey, ¿cuándo un stream con tus hijos? ¿Cuándo un stream con tu esposa? Y no sé qué. Son contados los que he hecho. Pero por lo mismo, porque valoro la privacidad de ellos y yo siempre pinto esa raya como que de no incluir de más a gente que yo no quiero que esté incluida acá. Y justo ahorita que mencionaste eso, también era algo que quería tocar contigo. Era como, o sea, la parte de cómo justo balanceas ser streamer y trabajar de la creación de contenido al mismo tiempo que tienes tu familia. Porque creo que, bueno, tú eres esposo y tienes hijos. Yo siento que eso hasta debe ser más complicado porque en mi caso, pues digo, yo tengo a mi papá y a mi hermana y a veces me cuesta. O sea, yo vivo en una ciudad diferente a mi papá y ponernos de acuerdo para vernos en persona a veces es complicado. Entonces, o sea, siempre como esa parte, o él se duerme temprano y cuando me pone mensaje de buenas noches, o sea, yo estoy a media partida de Warzone, entonces lo veo hasta la una de la mañana y digo, no mami, se va a enojar si ve que me dormí hasta esta hora. Y así, entonces sí te quería preguntar, o sea, ¿cómo fue tu manera de decir, mira, voy a balancearlo así? O sea, estos tiempos son para la familia, aquí me enfoco en el trabajo y más que nada por la parte de la privacidad que al estar tan expuesto en internet, obviamente, pues, todos nosotros nos arriesgamos a que haya una persona ahí que se obsesione o que quiera desde doxearte o meterse mucho con tu vida privada, con todo lo personal. Y creo que todos hemos tenido alguna experiencia como pues no grata con alguna persona. O sea, a mí me ha pasado que una vez me llegó un mensaje en Instagram de sal o te doxeamos y abrí el mensaje así nada más por curiosidad y literalmente era una foto del edificio en el que yo vivía en ese momento y dije, o sea, es que ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo chingados? Y una vez hablando con Ren en otro podcast, nos platicó también que una persona encontró la dirección de su casa y fue a llevarle flores. O sea, así, ¿no? Entonces tú dices como, uff, o sea, ¿cómo? Y ahora imagínate, como tú teniendo una familia, o sea, no me imagino cómo va de ser esa presión. Es que, bueno, en cierto momento tuve un episodio de estupidez muy grande porque una vez estaba haciendo un stream y me dio hambre y se me ocurrió pedir una pizza. Y yo dije, ah, bueno, y me mutié y empecé a pedir la pizza y dar mi dirección y todo. No estaba muteado. Oh, no mames. Y de repente, pues, ya cuelgo y suena el teléfono y contestaba y nada. Y otra vez y así hizo y chingos de llamadas y yo, ¿qué pasó, no? Y ya de ahí regreso a ver el chat y así y todo el mundo, no, diste tu teléfono y yo, no, mamen, que no me mutié, güey. Estaba empezando a decir las lágrimas del coraje, ¿no? No, sí, Dios. Afortunadamente, viví en un lugar muy olvidado de México y no había problema, ¿no? Viví en Ciudad del Carmen Campeche, no viví aquí en Monterrey y, bueno, bastó con cancelar el teléfono y nadie iba porque era colonia privada. Ok. De ahí, ya me regresé acá a Monterrey y lo que sea y como al poco tiempo me dicen, no, oye, tu casa está en Google Maps y yo, ¿cómo que mi casa está en Google Maps? Entonces, tú ponías así casa del Capone y te mandaba y salía. Y yo así, hijos de su pinche madre, lo tienes que registrar para que salga así. No estaba exacta pero era una cuadra, o sea, cualquiera que haya visto un video mío decía, bueno, ahí está el carro de ese güey, ¿no? Sí, no mames. Y de repente sí llegaba gente a saludar o lo que sea pero yo siempre he recalcado mucho esa situación de, a ver, una cosa soy yo y otra cosa es mi familia. Les digo, sí, yo estoy con mi familia o lo que sea es traten de respetarlos a ellos. Sí. Hace una semana, estas, hace unos días me escribió un seguidor, no manches, no me pude tomar foto con tu esposa y tu hija en Los Ángeles y así güey, le digo, pero le digo, le digo, son buena onda, si te hubiera acercado pues no hubiera habido problema. Digo, pero ellas no están acostumbradas a eso. Le digo, a lo mejor hubieran sido groseras porque pues se asustan al verte y así como que este pinche loco qué. Pero les digo, debes de tomar en cuenta que ellas no se dedican a eso, no tienen nada que ver con el mundo del stream, entonces no es correcto irse a tomar una foto con ellas, ¿no? Sí, sí, sí. El güey dijo, no, sí, qué bueno que no lo hice y lo que sea. Pero siempre he mantenido eso de, ¿saben qué? A mi familia la respetan. A mí, miénteme la madre, métese conmigo, lo que quieran, pero a la familia no. Y al tener también un público que me ve que es muy grande, no muy maduro, pero sí grande de edad, es más fácil. O sea, respetan, respetan mucho, pero ha sido parte de estarlos cultivando. Porque al inicio no era así, o sea, llegaba, estaba, qué sé yo, en un evento sentado y me tocó de repente un güey que llegó a darme un beso. Pero el cabrón te das de cuenta que llega corriendo por un lado y yo estaba streameando y llega el vato y entonces yo hago esto por inercia, ¿no? Sí, no mames. Así de como, ¿qué tal es? Todo el mundo, ah, ¿qué le pasa a este güey? Lo está maltratando y yo no mames. El vato viene corriendo así como si nada, plantaron un beso en el cachete y yo, espérate güey, o sea, pídelo, ¿no? Sí, es mínimo, ¿no? Le digo, aguántate, pídelo. Sí, me ha pasado algo así también. Y doxiado, o sea, me han tratado igual de estafar con mis tarjetas y en una hasta ya me hablaban y la grabación era esas que te hablan, no sé, de Bancomer o Banamex o así y ya me decían Al Capone, por favor, páganos nueve mil pesos a esta cuenta, así tal cual y así como que ya no mames, ¿no? Y no sé, un chingo de cosas, pero siempre hay una solución, ¿no? Para situaciones y yo lo primero que dije, ¿sabes qué? Se acabaron, o sea, siempre he tratado de vivir en colonia por lo menos que sea una privada, que mi casa esté alejada de las del inicio para que no haya ningún problema. Sí, sí, es muy inteligente. Y a la gente le he dicho, no hay problema, muchos tienen mi celular, o sea, mi celular está en todos lados porque pues haces negocios, haces campañas o haces cosas, la gente lo tiene. Les digo, si ustedes se quieren comunicar conmigo no hay problema. Le digo, pero no me cuelguen, cabrones, no me estén haciendo llamadas. Si me vas a hablar, me vas a contestar y me vas a decir qué es lo que quieres, ¿no? Sí. O sea, o platicar, pero por favor no me cuelguen, porque eso me va a hacer un putado de mal. Igual no me han hablado como quiera. No, pues ya les dio miedito. Ya les dio miedo. Sí, sí, sí. No, para nada, yo siempre soy muy abierto, muy abierto con ellos. O sea, no vale la pena cerrarse. Sí. Ahora, lástima que en el caso, por ejemplo, de ustedes, que si les tocan más stalkers y así, pues está cabrón, ¿no? Porque pues ahí me ve puro vato, entonces. Nunca me ha pasado. Sí, es eso, es como si hay una delgada línea, ¿no? Entonces siempre es como estar, o sea, no sé, pues al final del día hay más gente buena que mala, pienso yo. Entonces sabes que sí va a haber uno que otro ahí, pero es parte como de estar creciendo en este medio y mientras, mientras sepas cómo manejarlo o hasta pedir consejos, o sea, porque al final del día de que le ha pasado a muchos y a muchas les ha pasado, entonces hay maneras de manejar la situación y pues creo que afortunadamente, yo he escuchado de casos muy extremos, pero creo que casi siempre han sido en otros países. Este, creo que aquí en la TAM, no sé, no digo que no haya pasado, pero, o sea, yo me he enterado de casos como con Amorant que un seguidor de Estonia o algo así que llegó a su casa en Estados Unidos y que se paró ahí en su jardín y que tuvo que contratar como unos guaruras porque la policía como que no hicieron nada porque dijeron, bueno, pero no te hizo nada el güey, entonces pues solo lo podemos sacar, pero pues no podemos hacer nada más. Entonces ya como cosas más, más este, hasta turbias, o sea, hay un streamer de Estados Unidos que, que por ser pareja de un jugador de Call of Duty como que había un vato súper obsesionado que la odiaba y que no sé cómo sacó pues todas sus direcciones y sacó el nombre de todos sus familiares y le mandaba mensajes súper turbios y como que dio con un teléfono de la abuelita de ella y le marcaba a la abuelita para decirle que le iba a matar y a toda su familia y le daba los nombres. Sí, ya para mí es como de su puta madre, güey, o sea, como que ahí. Cuando pasaban y disparaban en la casa del doctor de Irrespector. Sí, es que allá en Estados Unidos te digo, todas las veces que les mandan al SWAT, a Ludwig, tres veces creo, les han mandado al SWAT a su casa, o sea, imagínate como tú estás haciendo un stream, creo que hubo una en la que él estaba en un extendible y estaba dormido y pues estaba su novia que también es streamer y ella ya tenía PTSD por las veces que les habían mandado al SWAT y esa fue la única noche que dijo voy a dormir porque llevaba mucho sin dormir para dejar que él descansara de su extendible y mientras él dormía ya estaba despierta y justo esa vez que sí se durmió como por una hora se despierta y escucha ahí como las sirenas y se despierta y se asoma por la ventana y dice que ve ahí el láser rojo apuntándole a la cabeza y despierta el güey y apaga el extendible del güey y le dice oye, está afuera el SWAT o sea, hay que ir a decir que pues ahí está un chavo haciendo bromas probablemente, no sé qué, pero como les habían dicho al SWAT que había alguien con un arma adentro que literalmente estuvieron a nada de dispararle a uno de los roomies que vivían ahí y pues luego lo culero fue que pues se apaga el extendible y cuando lo prenden otra vez toda la gente estaba de que nada, tu pinche novia apagó tu stream güey porque seguramente ya estaba harta de que estuvieras en stream y ya te extrañaba la cabrona güey o sea, ¿por qué no te deja trabajar en paz? y ya como hasta cinco meses después ella contó en una entrevista como no, es que lo que pasó fue que estaba el SWAT ahí y nos apuntaron y estábamos como con traumas pero pues así esa es la parte culera y luego les volvieron a mandar el SWAT y entraron por el techo de su casa o sea, literalmente le rompieron el techo de su casa y dije bueno ahí sí digo ahí no me gustaría vivir en Estados Unidos lo bueno es que aquí la policía no jala no va a hacer nada nunca van a llegar llegan como a las dos horas ¿qué pasó? ¿todo bien? ya nos vamos gracias no nos abrieron todo debe estar bien sí, dice que se van a andar metiendo por el techo sí, pero algo que le decía a la gente le digo tienen que tener cuidado con sus memes porque había había un meme este que utilizaba la gente donde ponía tu foto y ponían no, este se busca a este viejo y no sé qué ¿no? y pues era un meme o sea, todo el mundo lo conocía por la forma del meme pero les digo a ver gente si llega a las manos equivocadas ese meme en un momento donde lo está viendo una señora una abuelita y tú por X oye estás enfrente la señora va a salir gritando este güey es un violador no sé qué ¿no? y te van a meter al pinche tambo no, ay no sí, están poniendo que a Luisito le hicieron eso ajá, a Luisito creo que era guerrillero no sé qué habían dicho de él qué chistoso pero qué feo también ¿no? sí, ay Dios pues sí, es lo que conlleva esto al final del día te digo yo sí pienso que la mayoría de los streamers vemos más como lo positivo de esto pero siempre estarán como esas cositas pero pues mientras siga siendo más lo positivo creo que pues aquí seguiremos los que vemos ese lado ahora hablando también como de otros streamers te quería preguntar ¿cómo es tu relación con otros streamers? yo sé que tienes pues tienes a tu grupito ¿no? o sea tienes varios amigos que también se dedican a esto te quería preguntar como quiénes son como los que tú consideras más cercanos a ti o sea con los que tú dices que creo que también es algo que poco a poco vas aprendiendo cuando te dedicas a esto que hay una diferencia entre pues streamers que te caen bien con los que llegas a colaborar de vez en cuando los ves en eventos te caen bien y lo que quieras pero o sea no dejan de ser compañeros de trabajo al final del día porque no es lo mismo alguien con quien convives en directo y lo que sea alguien con quien has tenido situaciones o sea pláticas este experiencias de vida ya fuera de stream y creo que a muchos streamers a veces como que también es una línea que unos no que te cuesta como aprender a diferenciar entre quienes si son tus amigos y quienes son tus compañeros de trabajo y luego está esa parte de cómo saber diferenciar si hay alguien que te está hablando solo por interés por su propio beneficio o si hay como es genuina esa persona pues siempre siempre ha sido un poco difícil esa parte porque como dices te tienes que tienes que estar poniendo una barrera con las personas que conoces porque llegan y es como que a lo mejor se quiere colgar de mí o lo que sea con los amigos que yo tengo ahorita los conozco desde hace muchos años o sea con Tuntum desde que jugaba Call of Duty ahorita ya somos compadres o sea soy padrino de su hija y yo creo que es también el tiempo que llevamos haciendo lo mismo juntos a fin de cuentas es como una empresa Twitch y yo los veo así como que mis compañeros de trabajo pero los conozco desde hace tanto tiempo que la amistad cambió por mucho empezaron a casarse empezaron a tener parejas o lo que sea empezamos a salir empezamos a viajar o sea dejamos de lado aquella parte donde tú eres Arcapone o tú eres wherever o tú eres Agiviner y empezamos a crear una una amistad en donde ya nos conocemos más sinceramente y ya no es cuestión de números y fue una amistad que se fue desarrollando de ciertas maneras por ejemplo al inicio por ejemplo con Biner es un caso específico que me dice no cabrón pues es que cuando estamos contigo se nos van los viewers y no sé qué y que es difícil y la madre entonces por eso a veces no juego tanto contigo yo hablé con él o sea arreglamos esa esa parte como que a ver wey deja de preocuparte o si velo deja de verlo de lado negativo o sea velo más por como que te estoy dando exposición o algo así este porque tienes que crear más gente que te conozca no gente nueva a final de cuentas si yo no estoy la gente se va a acordar a mira pero está este wey que jugó con este cabrón déjame voy a verlo no y eso fue una bronca que pasó ni bronca es pero fue algo que pasó hace muchos años y es como que cosas que vas arreglando y vas hablando así al al tu por tu no lo mismo con mis otros amigos siempre que tenemos diferencias yo les digo las tenemos que platicar tienen que sacarlas porque si no esta madre va a tronar y yo creo que ahorita es parte parte de la edad también como ya estamos muy rucos todos por lo menos rucos para lo del gaming es como que es muy difícil que los streamers que vienen más atrás que llevan poco tiempo de streamear y que son muy jóvenes pues te ven como ñor te dicen no mames es que este wey es un señor o no sé qué o sea por qué me voy a juntar con él pero realmente cuando esos weyes crezcan te vas a sentir igual que como yo me sentí vas a ver cómo está el desmadre vas a ver que de 30 te vas a ir sintiendo como si tuvieras 20 y en los 40 la cosa no va a cambiar porque siempre te has dedicado a lo mismo te has dedicado a jugar te has dedicado a echar desmadre no sé a viajar a disfrutar tu vida y a disfrutar tu trabajo que como tú dices pues es una bendición y es una suerte poder vivir de esto entonces realmente no tienes por qué cambiar no tienes por qué tal vez envejecer hacia el lado de ah no es que ya tengo más de 35 pues me tengo que poner pantalón de vestir y camisa de vestir todos los días y así voy a andar o sea no mames tampoco y eso pues limita un poco conocerse con la raza joven como que el tratar de interactuar yo me llevo muy bien con todos y siempre es abierto de a ver no importa si seas grande chiquito o mediano aquí estoy o sea si necesitas un consejo me quieres preguntar algo adelante y ya en eso empiezas a escoger tus amistades y ya he tenido problemas con algunos como todos pero yo creo que son amistades que se desarrollan de la misma manera ¿sabes qué? nos dimos cuenta que nuestra amistad no lleva a ningún lado y es mejor cortarla ¿no? para que perdemos el tiempo porque pues a fin de cuentas yo creo que los amigos igual se cuentan con los dedos no creo que con esa madre de los dedos de una mano tampoco pero pero si las amistades tampoco no puedes andar regalando tu amistad a todas las personas ¿no? no siempre va a ser bien agradecida no siempre tú vas a agradecer bien la amistad de esa persona yo que no me acuerdo de los cumpleaños de nadie de lo único que me acuerdo es de Delta de su cumpleaños y es porque nunca le gusta festejarlo entonces yo siempre me acuerdo estamos en stream y digo no mames Delta es tu cumpleaños ahorita y estamos jugando el vato no lo menciona ¿no? oh wow pero fuera de eso así soy malísimo para eso no te entiendo y eso que mencionas yo creo que es que yo creo que la parte complicada es que a veces o sea al final del día como seres humanos es normal que vas a perder amistades o te vas a alejar naturalmente de ciertas personas o hay gente que tal vez ahorita no le hablas y en un año son super compas y viceversa y es lo más normal del mundo porque a todos les pasa creo que la diferencia y lo que a veces hace que sea complicado en este medio es que hay como hay mucho interés externo están todas las comunidades está la gente que ve los streams y si empiezan a ver de un día para otro que ya no estás jugando con una persona o que ya no se siguen o lo que sea pues van a estar ahí como de oye pues ¿qué pasó? ¿por qué se pelearon? ¿o por qué ya no se hablan? ¿o cuándo vas a contar qué pasó? y empiezan también como lo de asumir cosas de que no es que seguro fue por esto es que yo sé por qué se pelearon y a veces ni siquiera es eso a veces simplemente las personas pues se alejan porque así es la vida o sea dejas de hablar con alguien empiezas a hablar con alguien más y pues naturalmente pasa eso pero las personas ya se hicieron una película ¿no? entonces creo que a veces es la parte complicada en cuanto a las amistades o sea porque si hay algún problemita se va a enterar la gente de yo creo que 1% del otro 99 y a veces ni siquiera es tan grande como la gente lo ve y creo que por eso es a veces difícil como esa separación de o sea hasta que o sea no vas a platicar lo que pasa en tu vida personal en directo pero cuando involucra a alguien que también metías a tu vida de streams pues la gente como que naturalmente está en la parte de la curiosidad pero pues uno también tiene ahí que poner ese límite de pues o sea ¿qué? no vas a empezar a hablar de toda tu vida en stream yo lo que le digo a la gente es que no vale la pena que yo hable de no sé que ya no le hable a alguien y no vale la pena empezar a decir el por qué ya no le hablo cuando la bronca es entre él y yo o sea la gente no tiene por qué involucrarse y a lo mejor agarrar odio por cosas que no tienen nada que ver con ellos ¿no? y que a repente se le quieran ir encima o sea ¿no? son problemas entre él y yo y se acabó ustedes sean felices si les gustaba la mancuerna pues que lástima ya no se va a dar pero pues la vida sigue ¿no? y así como ellos les dejan de hablar a sus amigos o amigas o lo que sea pues también nosotros tenemos el derecho sí, sí, sí exacto y pues ya ahora hablando de otra cosa que mencionamos al inicio de los esports este yo me acuerdo que yo me enteré de que tenías un equipo hace muchísimo porque era en la época en la que yo estaba full con Apex este y creo que fue el Pistillo el que me dijo no pero mira Alka tiene un equipo estaría padre a ver que se metan al Apex pero no creo que les interese porque acá no pega dije oye qué chido o sea no sabía que había otro creador que tenía su team este de esports y pues te digo a mí es algo que a mí me gusta mucho todo ese tema este Tiba Futuro o sea a largo plazo también he pensado como en tener mi propio team aunque sea uno de un solo juego y que empiece como algo chiquito y ver cómo se desarrolla este pero te quería preguntar o sea qué tal es entrar a ese mundo o sea de los esports pero no como jugador sino como el creador de un equipo este ser la persona como que está como este manejando todo por fuera ver a tu equipo ya practicar y que empiecen a jugar que ganen o que pierdan que tenga como la afición y que luego allá pues te digo es como el momento bonito cuando ganan luego la parte fea cuando pierden ¿cómo es este mundito? pues mira es este complicado o sea negocio definitivamente no es por lo menos aquí en México y así no es o sea yo no he perdido pero digamos que he invertido muchísimo dinero este no lo he recuperado ni creo que lo voy a recuperar en algún momento pero yo le digo a la gente ¿saben qué? para mí los esports aparte que me gustan le digo es parte de mi imagen ¿no? les digo yo siempre como siempre me he dedicado a gaming digo no quiero que digan pues ese güey nada más está ahí en gaming para como sanguijuela para succionar números y succionar dinero ¿no? y es como que busqué la manera de poder destacar un poco más y tener una manera de ayudar a toda la gente que juega porque yo veía la güey es que juega muy bien y decía pero es que como estos cabrones no están en equipos profesionales de esports ¿no? y el esport en México pues realmente es aparte que es un mercado muy chico es un mercado pues algo joven a excepción de LOL pero además súper joven entonces sí a nivel de inversiones entre más equipos quieras más emociones tienes pero más dinero vas a gastar y menos dinero vas a recuperar sí apenas ya las empresas están saliendo otra vez y ya bueno vamos a patrocinar pero siempre es ah güey te vamos a patrocinar te vamos a regalar mauses para todo tu equipo y tú chingas no mames necesito un chingo de dinero güey no mauses no todos para empezar cada jugador usa su mouse y su teclado no les puedes decir no güey ahora utilices este pinche es este mouse chino güey para jugar obviamente no que era como que el desarrollo de inicio de nosotros cuando hacíamos campañas o así ah güey pero te voy a regalar el teclado no hace el video el tweet y no sé qué nada quédate tu pinche teclado pero bueno por el lado del ya lo bonito es que son muchas emociones y como tú dices el estar con la adrenalina así de que estás viendo que tu equipo está jugando de cómo los chavos están en los presenciales nerviosos y cómo se la dan y de repente escuchas al público coreando el nombre de un equipo que salió de la manera más ridícula y el nombre también y todo el mundo a veces hasta tatuándose los logos y cosas y dices en la madre hasta dónde está está creciendo la situación momentos amargos claro la gente cree que porque tienes un equipo tienes que ganar pero no entienden que en esta situación sobre todo en la actualidad sobre todo en los juegos de moda en Valoran en Lolias y así hay empresas grandes hay güeyas que son empresarios que tienen muchísimo dinero y que se meten a la vez de uno que también dice sabes que me gusta y me meto pues hay güeyas que están cagados en billetes y van y se meten y madren el mercado no les importa lo que hacen con tal de ganar entonces hacen su desmadre no les importa perder unos cuantos millones de pesos y eso ha afectado ha afectado bastante entonces no siempre vas a poder ganar por descompetirles a estos güeyes que van a convencer a los mejores jugadores a mí me tocó estaba en pláticas por ejemplo con uno para Rainbow Six y me dicen güey es que aquí de Aguinaldo me dieron un carro y yo que te vea bien güey no mami quédate quédate ahí donde estás cabrón pues si te regalaron un carro al chile no te puedo ofrecer eso no o sea si acabas un abrazo y un besito por feliz navidad y de pinche carro estás loco no mami y ahora por el otro lado tienes jugadores que a veces este no sé piden cosas de ah sí me quiero ir pero dame una moto ¿no? y estás así güey es neta cabrón lo que estás pidiendo y bueno cosillas así pero ya a la hora que formas tu equipo entiendes que no necesitas a los mejores para ganar sino pues es trabajo en equipo a fin de cuentas y tenemos que mejor se comuniquen y tiene buenas experiencias las malas sí hemos perdido muchas finales pero siempre hemos estado en los finales no siempre hemos estado en los tops de donde nos metemos a jugar menos en pinche Free Fire que no sé qué pedo con Free Fire pero bueno es punto de aparte pero siempre estamos ahí ¿no? y le causamos esa emoción al público esas decepciones yo cuando perdemos o sea yo creo que la gente cree que no siento lo que sea pero la raza te empieza aprovechan ese momento para darte en toda tu madre es que no hiciste esto es que por qué metiste este güey es que por qué hiciste este cambio por qué metiste este jugador ese coach no vale madre y te empiezan a atacar bien feo sí no más y la gente la gente no sabe que parte que está sufriendo por la decepción que acabas de llevarte junto con todos ahí me toca ver me acuerdo mucho de la última final que tuvo Ateris en Rainbow Six yo estaba en un piso digamos con los invitados VIP del evento y yo estaba sentado así viendo una pantalla y todos alrededor mío hacia atrás pierden y es como que todos así viéndome a ver qué chingados iba a ser y me paro y digo bueno pues ni modo así es esto y lo primero que hago es bajarme a ver cómo están los jugadores y los jugadores así en unas lágrimas de no patrón y no sé qué yo creo que ese es el momento más feo o sea verlos así derrotados este con todos los sueños hechos pedazos que dicen nos quedamos a nada es el momento más amargo y luego ya viviste eso y de ahí llegas a tus redes sociales y empiezas a ver los comentarios de un chingo de gente bien estúpida o de gente que en el chat están diciendo ah sí ya huevo picheteris culero pichiquipo de mierda no sé qué bla bla o sea te siguen te siguen hundiendo te siguen hundiendo y por más que tengas la piel gruesa pues te va a afectar de cierta manera y cuando se meten ya como así como específicamente con ciertos jugadores o sea a mí me duele también eso porque Teo yo ahorita he visto mucho Valorant por ejemplo y justo ahorita hace unos días fue la final para ver quién clasificaba la championship que es en Los Ángeles y justo los dos equipos que estuvieron en la final eran de Latam era Cru contra Leviatán y pues ahí yo sí dije no pues que gane el que o sea qué padre que o sea le ganaron a todos los equipos de Brasil y a todos los de Estados Unidos entonces literalmente era full este Latam habla hispana en la final y todos de que qué chingón y pues ya no termina ganando Cru y primero ponían como enfocaban a los que ganaron ¿no? y súper felices o sea saltando de alegría o sea llorando de felicidad y tú de que no mames qué chingón se van a ir al mundial este contra los mejores bla 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 y luego pues cambia la cámara ¿no? y ponen en frente a 10 metros los de Leviatán llorando porque no pasaron o sea uno así en su escritorio con las manos en la cara porque o sea también y ahí es cuando dices no mames o sea como te cambian los dos o sea los dos se lo merecían 100% y te pone muy feliz ver que uno sí los que ganan pues se lo merecían y todo lo que quieras pero luego te ponen a los que pierden dices su puta madre y lo que más a mí me encabrona ver ¿no? entras a redes sociales y no es que tienen que sacar a este porque es que en esta partida hizo mal su trabajo y ya no sirve para pura o sea no vale para pura madre o sea que lo despidan y si dices como no mames o sea créeme que es lo que menos necesitan en ese momento o sea al final del día pues por algo se contrata un coach este por algo también pues está el dueño del equipo que también se encarga de platicar con ellos este a darles ese apoyo moral ellos entre jugadores pues no son pendejos no es como que no se dan cuenta de qué es lo que falla o sea y no es como que no quieren ganar créeme que lo último que necesitan es ver la opinión de un niño de 14 años que es oro es que yo no hubiera fallado eso sí porque haces la banda él usa la panta no sé qué sí sí así son pero bueno es parte de todo ¿no? es lo que forma si te fijas en otros deportes el fútbol el americano o sea todo siempre es así ¿no? la fórmula 1 de todo el mundo criticando a Checo a veces lo adoran o sea es igual pero sí es muy difícil aguantarlo o sea pega pega bastante pega más inclusive que te estén disfrutando en redes sociales este a mí me ha pegado más por el lado de Ateris porque dices no mames es que le estamos echando ganas me estoy gastando un puto dineral o sea yo sé todo el trabajo que hay atrás sí sí y estos güeyes lo minimizan de una manera así tan culera que dices no mames ojalá te tuviera en frente no sí exacto sí pasa ay no justo también de eso pues no sé si viste porque salió un clip de Ibai cuando o sea pues tiene coin ¿no? y perdió todo así o sea perdió en LOL este perdió perdió en Valorant del mismo día en los dos así pero de Valorant venían como remontando y justo en la final vale madre y si fue como de no mames si hubieran ganado ese día también se hubieran ido al mundial terminando eso van contra Heretics y pierden en LOL este y hay un clip de Ibai diciendo es que este año ha sido una puta mierda o sea si no fuera por la Kings League y la Queens League o sea este sería como de los peores años de mi vida todo ha salido mal así como súper derrotado ¿sabes? que dices como no es que por más o sea por más que tú ves como esa parte de cuando te va bien está increíble este y lo ves tú ves a gente como él o como tú o sea que es estar lidiando con ese tipo de presión y pues tener que hacerte no sé el fuerte y que no se note y que por más que te pegue pues tú tienes que prender la cámara y prender el stream y estar de huevos ¿no? a mí me cuesta muchísimo ver los partidos de mis equipos siempre me dicen oye pero es que está el stream activado y hasta te pagamos si quieres y así y yo es que yo sé que cuando los veo así los mufo completamente o sea yo mismo en mi cabeza digo puta no quiero streamar porque sé que van a perder o hay veces que estoy estoy viendo y estoy en el chat y veo que alguien de la gente dice ah no mames aquí está el patrón y no sé qué este y digo puta es que no quiero escribir porque sé que apenas escribo van a empezar a perder ronda si bien es súper supersticioso y lo peor es que ha pasado por eso digo no ya ni quiero estar no sí te entiendo me ha pasado también de hecho bueno de broma como que hicimos nuestro equipito de Rocket League porque Ed nos invitó a como la Rocket League League que hizo hace como un mes y medio una madre así y pues dije ah no yo jalo o sea es algo de dos días entonces ya hice mi equipito este y era un draft de jugadores muy buenos ¿no? y ya elegí a los míos y todo o sea no sé cómo no sé cómo chingados pero a mí me dicen que yo mufo todo y sí la verdad yo soy una mufa tengo hasta un puto emote ahí de Mufami Vicky Mufami y pues creo que fueron que 16 partidas este que se jugaron el primer día entre los equipos de todos los streamers creo que ganamos dos este y las todas las demás las perdimos o sea literalmente quedamos en penúltimo lugar y solo no fue último lugar porque el del último lugar los descalificaron después de como cinco partidas o sea literalmente dije yo de broma no pues estaría muy cabrón como que hasta en esto nos vaya mal y que hasta en esto mufe a mi equipo y pues sí así dicho y hecho entonces pues ahí está si yo tengo algún día un equipo de Valorant o del juego que sea pues yo creo que así nunca me vas a ver streameando mi reacción al partido pero pues si no ibas a estar bien bien clavada con la adrenalina todo lo que da sí 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 es que al final del día pues es todo es todo un camino y la gente no ve como decías lo que hay detrás de escenas entonces no saben todo lo que le mete tanto tú como los jugadores y todos los que están ahí trabajando para para llegar hasta ahí y ahí como dices llegar a la final o sea hay equipos que nunca llegan a una final pero son muy buenos para criticar y lo mismo es acá en el stream ahí también a veces me caga que el que alguien salga con que que pues si tú nomás streameas y dices a ver hijo de tu perra madre le digo me has visto toda la semana siete horas diarias le digo más aparte no es como que ay yo nomás streameo o sea tienes que agarrar correos, campañas, cotizaciones y platicar y ver el equipo y no sé qué y un chingo de cosas le digo cabrón no me aguantas un pinche día al ritmo que tengo ¿qué te pasa? pues si estás jugando todo el tiempo de chingas sí sí no hacemos nada más que eso así es y pues ya otra preguntita que tenía mira yo empecé a hacer streams justo con la pandemia pero ya conocía Twitch de tantito antes pero igual de vez en cuando veo clips como de streamers de la comunidad y así antes de la pandemia yo siento que ha cambiado mucho Twitch no sé si yo creo que en gran parte sí fue como por el efecto post pandemia cómo creció exponencialmente Twitch cómo crecieron muchos creadores toda la influencia de redes como TikTok que antes no o sea muchos streamers nos ayudó mucho TikTok para crecer en Twitch y antes no existía eso juegos como Among Us cuando estuvo en su en su pick que era como todos empezaron a colaborar entre ellos y creo que antes sobre todo en la comunidad gringa yo me acuerdo que cada quien jugaba este solito por su cuenta y gracias a este tipo de juegos en la pandemia empezó a ver como el meta de colaboración o sea creció mucho más entre streamers y todos crecieron entonces te quería preguntar cómo o sea extrañas el Twitch de la prepandemia para ti es mejor este ya después de la pandemia estos últimos o sea de 2020 en adelante yo sí siento que ha habido un cambio este pero no sé si tú dices como a veces uy a veces sí extraño cómo era antes o sea cuando era tal vez un poco más pequeño había o había como diferentes enfoques entre creadores o dices como no pues la neta ahorita está más padre hay más cosas o hay más gente las comunidades ¿qué opinas? Pues yo siento que como creció mucho es o sea no puedes controlar que también crezca a veces el hate o crezca gente que va a criticar o lo que sea la verdad es que se necesitaba porque o sea se necesitaba esa medida de crecimiento porque siempre era no a nosotros Twitch no vamos a apelar a los latinos no va a haber campañas porque su mercado no es grande ¿no? siempre tenían esa idea en la cabeza antes no había comerciales era muy difícil que saliera un comercial y bueno pues la gente ahorita se queja de los comerciales pero la verdad es que nosotros no vivíamos de comerciales vivíamos nada más de suscripciones era muy complicado eso llega la pandemia empieza a crecer se empiezan a dar estos eventos y así la comunidad se empieza a combinar y ahí es donde un chorro de empresas empiezan a saltar y empiezan a poner a Twitch ya como que en la mira ya dicen ok necesitamos pauta pauta gaming ¿dónde? en Twitch no piensan otra cosa cuando antes llegabas con una empresa y decías no pues es que mira yo streameé en Twitch ¿en dónde güey? en Twitch y es YouTube no güey es Twitch y puta prendete la plataforma ay ay que y las mismas compañías de juegos o sea te estoy hablando que yo trabajo mucho con Ubisoft y ellos fueron los primeros así como que les quise vender Twitch y me decían es que no nos convence güey puedes streamear en YouTube que cagado como que tú tuviste que venderles Twitch a la empresa y así a muchas de videojuegos y es como que cabrones que acá está lo de gaming ¿entiendes? ya con el crecimiento este digo si extraño cuando Twitch era un poquito más pequeño en la cuestión de gente pero creo que ahora las oportunidades están increíbles o sea el poder sobre todo la integración que tenemos ya con los de España con Argentina en donde nos vemos en todas las series en donde es como que algo una unificación es algo que no se daba o sea era muy cabrón poder hacer una colaboración con alguien de España era imposible no porque fueran cerrados ni nada sino porque no había como que esa interacción o esa oportunidad tal vez por los horarios un puente ajá no había un puente y acá todo esto ha cambiado o sea a mí es los eventos que más me han gustado han sido los de Squids por la cantidad de gente tan distinta y el número así masivo de los que hay dentro y ves y ves a alguien que a lo mejor estuviste con él hace unos meses y no lo veías desde ese tiempo y lo ves ¿qué onda? ¿cómo estás? empiezan a saludar antes hasta daba miedo alburear a un español ahorita ya hasta ellos te quieren alburear a ti o ya viajan para acá ya se dieron cuenta que México no es llegar y que te den una granada sin seguro o que te vayan a secuestrar o sea se van abriendo la mente de ellos la mente de nosotros hacia ellos en donde ellos también empiezan a reconocer donde sabes que pues nosotros nos ven mayormente los latinos ¿no? o sea para empezar solo México son 130 millones de habitantes 140 contra España no sé cuántos tienen creo que tiene como 30 40 por ahí entonces pues es toda la oportunidad está acá ¿no? de lo que han creado por ese lado es que me gusta más como es Twitch ahorita porque yo también lo disfruto o sea disfruto el poder jugar sin tener que jugar con los mismos ¿no? de repente poder poder ver y estar y no sé que pase o sea ahorita que estamos en lo del desafío Arc poder coincidir con Nexus y con todo el grupito que tiene Nexus que lleve muy bien entonces como que ah no mames que chido poder coincidir con ellos acá ¿no? cuando si no hubiera crecido Twitch y no hubiera porque todos streamean en Twitch si no hubiera crecido de esa manera jamás hubiera tenido la oportunidad de conocer esas personas ¿no? y yo creo que eso eso se valora se valora bastante lo que sí espero es que el mercado de Twitch tal vez crezca pero en función de edad ¿no? porque hubo un momento en donde siempre yo sentí que empezaban a llegar un chorro de niños y yo en la madre ¿qué está pasando? ¿no? sí y yo mi chat siempre lo tengo muy controlado porque pues dentro de dentro de las estupideces que platicamos la mayoría son pláticas muy maduras ¿no? o sea de repente estoy hablando del SAT porque me están preguntando de Hacienda y yo nomás en mi puta vida hubiera creído que yo me iba a poner a entretener gente hablando del SAT ¿no? sí, sí o de contador o finanzas o seguro inversiones cosas así y de repente llegan un chinguanito ¡ah no mames! que aburrido wey ya vamos a jugar oye caramba puedes decir ahora puños y mamás así a ver no bye sí, sí, sí pero ojalá llegue gente pero que sea gente un poco mayor es que es eso a veces como o sea yo sí noto eso también y sobre todo por los streamers más grandes ahorita sobre todo luego en Twitter o sea cuando cuando usas mucho TikTok y eso ahí se nota porque yo noto mucho la diferencia cuando a mí me ha pasado mucho que yo platico de algo en stream y en el momento en el que estamos platicando en stream nos estamos riendo ahí nos estamos cagando de risa normal y luego alguien lo sube a TikTok y ese mismo clip esa misma interacción en TikTok es como puros comentarios así tirando basura y de que como criticando y ahí es cuando digo es que no mames o sea ¿cómo es posible que lo subo a YouTube o a Twitch y está la gente como ¡aja! buen pedo no sé qué y luego la misma cosa en TikTok y son 100 comentarios tirando mierda por esa diferencia de edades y luego yo sí noto o sea como siempre que llega alguien como diciendo una tontería como tirando hate o sacando cosas fuera de contexto o metiendo temas que nada que ver todo el chat es de que no hombre viene de TikTok ya llegó el de TikTok lo bueno es lo bueno es que los chats se encargan de corregir esos comportamientos rápido les ponen un alto y el güey que pensaba que se iba a hacer gracioso ahorita es como ya mejor me voy sí 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 está padre sí al final es como yo sí siento que muchos streamers hasta tal vez no que sean falsos pero que tuvieron tienen que cuidar mucho ciertas cosas que dicen porque llega un punto en el que crecen tanto o que quieren crecer y saben que como hay un público como más joven este como muy potente es como que o sea si yo quiero tener este público y crecer más o sea tengo que evitar hablar de ciertos temas evitar decir ciertas cosas este ser como más precavido antes de hablar y cositas así que digo como pues ya ahí creo que ya es decisión de cada uno o sea hay gente que dice güey la neta yo no no quiero o sea voy a seguir diciendo mi este todo lo que yo quiera decir sabiendo que pues sí te pierdes como tal vez de tener un público más grande pero pues menor de edad ¿no? entonces ahí sí ya es pues supongo que queda el criterio de cada stream de cada streamer es correcto y pues ya este otra cosita es que me acuerdo hace como dos años que tenías como un curso para streamers que bueno para creadores de contenido que quisieran ahí crecer o que ibas a dar consejitos y así hasta un amigo creo que se metió o sea que dijo como no mames mira un curso de la alca el patrón no sé qué este para streamers pequeños entonces te quería preguntar que también yo creo que es algo que ha cambiado como si tú le preguntabas a un streamer hace que cuatro años oye o sea que me recomiendas si quiero crecer o sea yo no sé si la respuesta sigue siendo la misma hoy en día a como era hace cuatro años porque como te decía o sea ahorita ya hace cuatro años no había mucha gente que usara TikTok y no tenía la influencia que tiene ahorita o tal vez funcionaba más colaborar con ciertas personas y ahorita ya no como cuando dijiste no pues yo le dije yo le dije a tal persona de colaborar o sea creo que ahorita es difícil que un streamer te diga no pues pide colaborar o sea tal vez hasta el contrario te van a decir como no güey tú no puedes llegar con alguien y decirle oye cuando una collab porque ya lo ven como algo malo este entonces no sé o sea como viendo ahorita el panorama así 2023 si contigo llega alguien de que oye Alca o sea yo quiero dedicarme a esto o sea cada vez es más difícil porque cada vez hay más gente que quiere y creo que el mercado o sea ya está súper saturado ¿no? pero igual pues se sigue pudiendo ¿no? yo creo que yo siempre digo que por más que sí sea principalmente echarle ganas y trabajar y lo que quieras si hay un poco de factor suerte tal vez este porque muy pocos pueden llegar a un cierto nivel pero no quiere decir que la gente que no ha llegado es que no lo merezcan o sea al final del día hay muchos factores ¿no? entonces es que es que en algún punto o sea si se te va a dar en algún punto en algún punto vas a llegar este en el caso en el caso por ejemplo del curso que de hecho ya no está bueno creo que ya no está o ya lo van a bajar este era era un curso muy general sí ya pueden estar todos así era un curso muy general pero era un curso enfocado a tratar de orientar a la gente que va a empezar que no cometía los mismos errores que yo cometí al inicio ¿no? el primero porque cosas básicas ¿no? como el nombre o sea espérate güey no necesitas llamarte gameplay si vas a jugar o sea no te preocupes o videojuega o algo así ¿no? y un chingo hay gameplays por todos lados Federico gameplays no sé qué gameplays este y es como que ok eso pues a lo mejor en algún momento no vas a jugar pero vas a seguir siendo gameplays ¿no? entonces es como que este cositas así descoge bien tu nombre aprende para qué sirve cada red ¿no? no quieras utilizar este Instagram como si fuera Facebook y de repente subir una foto y decir pues hoy me levanté triste y no sé qué tener un pensamiento o sea no mames así no es o sea como que para ubicar más a la gente eran cosas cosas muy básicas cosas que se necesitaban de hardware software de cómo cómo tratar al público cómo no desgastarse por ejemplo hay mucha gente que dice es que no sé de qué hablar sí y yo güey pero apenas vas a empezar no tienes nada de qué hablar porque no tienes a nadie con quién hablar güey digo no tienes por qué estar hablando tú dale güey o sea juega ya si alguien te comenta hola qué onda ya le sacas plática oye de dónde vienes cómo estás cómo llegaste acá ahí medio tratas de sacarle plática y es alguien que se va a quedar o sea hay una chance muy grande que se quede y a lo mejor ese güey dice sabes qué me va a traer a mi compa porque está chido el desmadre oye puedo jugar contigo sí cómo no güey estoy jugando Warzone vente y haces las cosas diferentes las haces de manera correcta entonces para eso para eso había sacado el curso ahorita ya no está porque no sé si Creana va a tronar no sé qué va a pasar con Creana pero me dijeron qué onda qué hacemos con el curso y le digo no pues bájalo le digo si me lo puedes dar ya para subirlo gratuitamente y que lo pueda ver todo el mundo como quiera está gratuito lo piratearon a los dos días o algo por el estilo y yo no sean mamones o sea hay momentos donde hasta lo regalaban y tienen que irlo a ver pirateado y ellos están pasando de lanza porque nunca se vendió caro el curso pero dije bueno güey eso sea está bien hagan lo que chingados quieran no puedes combatir no hay publicidad mala sí pues sí y ahorita creo que esos son los que van a quedar nada más porque creo que el curso no me lo van a dar pero bueno en cuanto a crecer ahorita madre es que si lo veo bien cabrón o sea necesitas necesitas tener mucha chispa necesitas ser alguien que se integre la gente ahorita ya es muy crítica con el humor de alguien sí por más que y yo lo he visto a mí hay gente que me cae muy bien y digo ah no mames este güey la va a romper y en eso nada más interactúo con él y ahí me cae bien su humor y no sé qué y el chat no mames ese güey me caga una mierda qué pedo pero por qué no lo están viendo como yo entonces sí definitivamente está muy cabrón con la pandemia todo el mundo se hizo streamer todo el mundo se quiso ser influencer se quisieron hacer tiktokers el streamer está más fácil de acceso a todos por los celulares por internet etcétera entonces sí está muy cabrón pero como tú dices que se puede se puede es echarle ganas pero de la manera correcta bien orientado y no desesperarse o sea no aplicarla de ah güey voy a este año me voy a salir de la escuela para dedicarme al streaming a ver cómo me va no no nunca hagan esa pena dejada por favor o sea es sabes qué yo lo llevaba junto con mi trabajo muchísimos lo llevaban junto con la escuela y ahí siempre les digo cabrones o sea uno de los casos más digamos este extraños de éxito que he visto yo en cuanto a alguien que decidió dejar la escuela fue una vez que el Mariana me escribió y me preguntó oye tengo una duda este no sé si me atrevo o sea dice no sé si me debería de dejar la escuela ¿no? y pues yo la última vez que había visto el Mariana tenía como 800 viewers o algo así yo hace muchísimo muchísimo tiempo lo raideé y yo le digo pues le digo pues no sé güey cuántos viewers tiene cuántos viewers tienes ahorita me dice 10 mil y yo ah no mames este le digo al mes y me dice no en promedio por stream y yo qué güey le digo y me estás preguntando si tienes que dejar la escuela le digo arrómbala la chingada la pinche escuela sí no mames qué chingadas haces en la pinche escuela sí no mames se tardó eh sí le dije te pasaste lanza le digo como quiera qué chido que pienses en eso le digo pues a lo mejor puede ser algo momentáneo a lo mejor y no le digo pues déjala un año pero si sigues para arriba papá pues a la chingada la escuela güey no la vas a no la vas a necesitar pero siempre tenlo ahí presente de que si algún día quieres terminar pues como que para que completes ese ciclo que en algún momento empezaste claro para no dejar cosas a medias pero si esa madre de de no voy a dejar de estudiar para empezar a ver cómo va el streaming sea prohibido es no no si tú si tú no los juntas no vas a agarrar la responsabilidad y la dedicación que esto requiere a fin de cuentas tú te vas a hacer responsable de una comunidad que es la que quieres crear no puedes ser responsable de algo cuando eres irresponsable de ti mismo no no sé si es así no mira me están tirando mierda a mí ahora no yo mira yo también dejé la escuela pero lo más que ha dado fue que la primera persona en decirme a mí que me saliera fue mi psicóloga porque yo también ya estaba o sea yo ya estaba yo no tenía 10 mil viewers pero lo que me pasó a mí fue que como yo me llevaba mucho con la comunidad gringa de Apex yo jugaba mucho con todos ellos este y me conocían y fue una época en la que empezaron a firmar equipos de Estados Unidos a muchos creadores de contenido de Apex entonces yo firmé con complexity en su momento por un año entonces yo dije oye no mames o sea tengo porque una cosa es pues si cuando ganas solo de Twitch porque en esa época yo no hacía campañas todavía ni nada o sea era 100% pues ingresos de suscripciones y donaciones cuando o sea es al final del día no es un ingreso estable o sea no es 100% seguro o sea tú por eso siempre digo es que si no sabes un mes puedes ganar 100 dólares y al mes siguiente mil y luego 200 o sea si no tienes esa seguridad ni siquiera lo pienses pero lo que pasó conmigo fue que como firmé con ese equipo ya era como tener un sueldo o sea era como si hubiera firmado con una empresa para ser empleado pero pues más padre porque era prácticamente seguir jugando Apex todos los días más de vez en cuando me iban a llevar a Texas a grabar contenido y aparte ellos me pagaban a mí entonces ahí fue cuando yo le conté a mi psicóloga y yo ni siquiera le dije que me quería salir porque yo era súper tryhard en la escuela también y me gustaba mucho mi carrera estudiaba relaciones internacionales y me encantaba pero pues justo por la pinche pandemia que eran clases en línea ya no me estaba gustando tanto y ya le estaba perdiendo como la pasión y como me estaba empezando a ir bien con los streams justo cuando firmé con Complexity dije oye pues o sea es que tengo muchas responsabilidades pero son cosas que me gustan hacer y yo no o sea ella fue la que me dijo oye y si te tomas un semestre o un año o sea te hace un break y yo así como ¿qué? como no güey eso no se puede yo no a mí me gusta mucho la escuela y me dijo no pero pues no quiere decir que no vas a acabar o sea solo es como enfocarte en esto que te hace feliz porque estás bien estresada no duermes no comes así piénsalo y pues ya me acuerdo que dije bueno voy a hablar con mi papá a ver qué me dice y la neta creo que ahí sí yo siempre que cuento eso digo la neta pues tengo mucha suerte porque yo cuando hablé con mi papá para decirle oye pues es que me está yendo muy bien con esto y me gusta y pues la carrera tal vez me doy un break digo yo estoy de relaciones internacionales y mi papá o sea no le gustaba nada que yo estudiara eso porque él se preocupaba de güey me dijo cuando dije que me iba a dar de baja me dijo no pues pues la verdad sí mejor dedícate a los videojuegos porque con esa carrera que quieras no vas a conseguir ni madres de trabajo eso de morir de hambre como quieras y se merece de hambre mínimo feliz sí 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 básicamente o sea él vio más potencial con que jugara videojuegos a las 2 de la mañana a que estudiara y me graduara de relaciones internacionales entonces pues ya no como que me dio me dio el sí de que no está bien yo te apoyo y pues también era que él no pagara una colegiatura ¿sabes? o sea tengo una hermana ya era y aparte en una escuela nada barata entonces para creo que todos salieron ganando ahí este y pues ya yo siempre pero bueno tú ya tenías algo sí es que yo siempre decía eso es que si yo hubiera tenido ese contrato o sea si yo no hubiera tenido esa estabilidad saber que iba a estar estable económicamente y que podía yo depender de mí misma 100% yo cuando le dije a mi papá que me iba a dar de baja le dije mira o sea a partir de hoy no te voy a pedir un peso o sea nunca al revés o sea si tú quieres algo tú dime a mí de que yo te hago el favor a ti ahora y a mi hermana también o sea mi hermana es mucho de que oye güey porque ella sigue estudiando este oye me prestas tanto o me haces paro para esto y es de que sí güey pero porque yo sabía o sea yo dije oye es que si yo me doy de baja no es porque diga oye pues tengo 100 viewers voy a hacer voy a ver qué pasa no mientras vivo con mi papá y me mantiene pues jamás o sea en mi cabeza dije no 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 o sea el punto en el que dije sabes qué si voy a considerar darme de baja por un tiempo fue cuando yo sabía que dependía 100% de mí y que no le iba a pedir un solo centavo a mi papá ya y pues ya y te digo o sea yo si yo siempre pienso o sea si algún día se acaba esto está bien o sea mientras hay que ser inteligente también como streamer supongo que tú también que ya llevas más tiempo y tienes tu familia pues sabes de inversiones este o cómo cuidar tu dinero y manejarlo y así tal vez los que están más jóvenes pues ahí andamos aprendiendo poco a poco pero pues si acá si se acaba esto el día de mañana al final es como saber cuidar lo que has generado a lo largo del tiempo y a mí lo que menos me doliería es decir uy tengo que volver a acabar la carrera o sea yo lo hago feliz la verdad claro y como dices es un nivel digamos que llegaste o sea tuviste que madurar más rápido por lo que empezaste a hacer pero fue algo que te gustaba en lugar de estar en claustrar en la escuela o sea eso eso está bien y como dices acá es empezar empezar a pues a crear a crear tu patrimonio para asegurar tu futuro y créeme que para mí esa siempre ha sido la duda año tras año en donde yo digo no pues el siguiente año yo creo que ya esto no creo que siga y no sé qué y en eso pum me va mejor y así año tras año y dices en la madre pues qué está pasando cuándo se acaba esta situación y algo que me gusta mucho de la generación donde tú estás es que se están preocupando de su futuro están preocupando por invertir por dónde poner mi dinero cuando las generaciones que están más arriba era no mames qué pinche carraso me va a comprar y andan con el Lamborghini y no sé qué y yo güey vives con tus papás está el Lamborghini estacionado y te estás mamando ¿no? este entonces era era traumante pero ahorita la generación que ustedes están es pensando en su futuro y es es algo que yo empecé a hacer no sé hace como unos hace como unos seis años me puse una meta este como que para tener todo arreglado y poderme retirar pero no retirar sino estar estar tranquilo es decir sabes qué ya no necesito matarme no necesito andar haciendo campañas no necesito andar yendo a eventos simplemente estar tranquilo y estar feliz y me empecé a trabajar para lograr eso llegó lo de Nono y por eso dije con Noe la oportunidad la tengo que aprovechar porque es parte de ese plan que yo tenía y así fue como empecé a construir todo y en teoría para el siguiente año yo ya debo de acabar y tener así todo como que todo tranquilo y decir sabes qué yo si dejo de streamear ahorita puedo vivir ¿no? puedo estar bien por lo menos y que mi familia esté bien y se acabó y eso te da una tranquilidad enorme para disfrutar más lo que haces ¿no? hacia donde vas pero bueno regresando un poco para poder lograr todo eso ya tienes que tener algo y tienes que tener una mentalidad muy madura que la gente no deje lo que está haciendo o sea sus estudios por tratar de dedicarse y decir no mames es que a estos güey les va bien y mira que Vicky ya se le presta a la hermana y que a lo mejor mantiene al papá y no sé espérate güey para llegar a ese nivel tuviste que recorrer mucho como tú dices hay toques de suerte yo tuve toque de suerte en el momento tú lo tuviste en tu momento también y puede ser que muchos no lo tengan en su vida ¿no? está cabrón y he visto casos tan tristes que o sea me da gusto porque tú lo compartes con tu gente y eres muy directa con eso pero hay casos donde yo digo a veces leo tuits de gente que sigo yo cabrón donde sale una chava un chavo raza pues no me alcanza para pagar la renta este hora de que me donen y yo a ver güey espérate cabrón ¿cómo se te ocurre depender de las donaciones de la gente para pagar tu renta? o sea es tu techo y hay demasiada gente así exactamente entonces entonces dices no mames ¿por qué? ¿por qué se avientan así tan a lo pendejo tan a lo loco? es muy arriesgado o sea yo he visto y también hay comunidades de comunidades a comunidades ¿no? o sea a mí a veces me sorprende porque yo he visto luego streamers de Estados Unidos que tienen 100 viewers con 2000 subs o conozco streamers que o sea no es como que esté mal yo en su momento creo que yo llegué a hacer ya llevo más de un año sin hacer extendibles en su momento hice uno o dos que estuvieron cagados pero hasta los terminaba yo o sea porque decía no ya no ya fueron siete días ya güey tengo cosas que hacer ¿qué hago güey? pero yo conozco gente que hacen a cada rato extendibles y te digo o sea no es como para soltarla o sea para tirar beef ni nada pero que si digo uff o sea porque son personas que se dedican a esto y que luego no sé o sea como que tienen meses más malos y así y me ha tocado tal cual o sea que digan que es extendible para la renta o sea para pagar la renta o me voy a mudar entonces voy a hacer un extendible y dejo mi lista mi wishlist de Amazon y te metes y son puros utensilios de cocina y sábanas y así y si dices como verga como o sea pues cada quien pero si siento yo como ha de ser una presión muy cabrona como vuelva lo mismo o sea mientras tú vives exclusivamente de subs y donaciones no no tienes esa seguridad o sea tú no sabes si el mes que viene te va a ir de huevos pero al mes que sigue te vas a tener cinco subs en todo el mes entonces es como un salto de fe pero pues no mames nunca sabes sí exacto está muy cabrón y yo siento que así hay varios creadores de contenido que están atorados precisamente en ese ciclo en el que dicen puta es que si no hago extensible no la libro o no la llego y ahí está Daniel mes con mes y la madre así como que espérate wey te estás desgastando de una manera tan cabrona que cuando tengas 30 vas a estar así bye wey vas a aparecer como de 80 entonces tienes que controlarte pero pues es por lo mismo de haber dejado todo de lado siempre hay que tener como que esa conciencia de ok pues por lo menos hacer no sé cabar mis estudios en línea porque pues sé que ya me está yendo de la verga pero no estoy haciendo nada para para poder salir de ahí sino nada más para mantenerme ahí en el pinche hueco pues no wey tienes que buscar como salir de ese círculo vicioso sí está cabrón y es como aceptar a veces o sea yo he visto muchos hasta hoy me salió un tweet un tweet longer ahí como un mensaje de una chava que yo veía hace como dos años de ah hoy es mi último stream o sea fue como seis años de streamear me fue muy bien en su momento no sé qué pero pues es que ya no es como antes ya no me va tan bien ya conseguí un trabajo de ingeniería no sé qué que fue lo que estudié y pues empiezo en una semana entonces hoy va a ser mi último stream para siempre gracias por estos seis años y adiós y sí dije como no mames o sea como que sí duele pero digo al final del día o sea no quiere decir que no pueda regresar después sabes al final si lo extrañas puedes volver pero no o sea yo siempre tengo eso en mente de que güey o sea un día se te puede acabar esto y qué vas a hacer o sea no te vas a quedar ahí este sentado como no mames o sea ya no tengo propósito en la vida o ya no hay de otra ya no hay plan B o sea siempre hay otro plan B solo es como estar consciente de todo ese tiempo y más cuando te dedicas algo de internet que o sea es muy efímero y no sabes qué va a pasar con las redes sociales el día de mañana y sabes que siento mucho que las personas o sea cuando llegan a ese extremo a decir no es que es mi último este me no quiero yo creo que se les olvida el por qué empezaron a hacer esto ¿no? se les olvida ese momento donde se divertían al inicio y que no estaban realmente esperando nada y todo eso se les va ya a la hora de que lleguen las complicaciones y pues el ser adulto y la chingada ya viene lo difícil y es como que dejan eso de lado y dicen no pues que ya me tengo que partir la madre pero dejar esto y no o sea se encontró una mediación y puede seguir luchando por lo tuyo está por ejemplo el caso el caso de Ninja o sea Ninja antes de que diera el golpe de Fortnite y todo eso el vato jugaba Halo jugaba H1Z1 y así y no mami no llegaba a mil viewers ni nada o sea el güey estuvo así como por unos 7 años una cosa así 7 años o sea es como que para que ya hubiera tirado la toalla pero no él seguía hasta que de repente detrás se metió el madrazo y se convirtió en el ícono y la cara de Twitch y todo eso y ahorita ya ni partner tiene iba a tener un chingo de billete pero no si hay que estar tranquilo si pues voy a estar tranquilo jugando feliz sin partners sin suscriptores ni nada sin compromisos pero pues fue algo que le costó y pues nunca nunca se rajó ¿no? si y pues justo o sea para la última pregunta que tenía como para cerrar con esta con este podcast y que tenía que ver con eso este ya como en tu opinión este y para toda la gente aquí escuchando ¿qué consideras tú que es lo mejor? o sea ¿qué es lo más bonito de poder dedicarse a esto? este de a pesar de que llevas ya varios años o sea que lo sigas haciendo y que se ve que te siguen cantando o sea ¿para ti qué es eso que dices? no es que lo mejor de dedicarme a los streams y por la razón por la que sigo haciéndolo es esto y qué es lo que no es lo tan bonito o sea ¿qué dirías? que es lo mejor y lo peor de dedicarse a esto pues yo creo que lo mejor es es dejar huella o sea el dejar huella en la gente de una de una manera positiva o sea yo sé que no se ve perfecto muchos a veces no están de acuerdo con mis opiniones o lo que sea aunque siempre esté bien yo nada pero a veces no están de acuerdo conmigo pero de cierta manera yo siempre les digo si cabrón si alrededor de los años que dure te llevaste algo algo positivo alguna enseñanza te saqué una sonrisa estabas en un momento triste te acaba de dejar la novia y no tenías nada que hacer y yo te pude sacar tantito de esa situación si falleció algún familiar tuyo cualquier cosa que yo logre hacer positivo por ti yo con eso ya tengo y verlo verlo reflejado en el caso mío a través de los años en donde me encuentro gente en o sea ya ahora me hacen paros a mí llego no sé al banco y sale un güey mames al capón ven güey yo te atiendo o puta marras es que te hago un problema con el teléfono y yo trabajo en Telmex cabrón yo te lo arreglo a mí me pasó eso con el que me puse el internet literalmente me lo pusieron antes porque era el güey que me conocía y dije no mames me salvaste la puta vida güey sí es que te empiezan a salvar te empiezan a salvar la vida de este por todos lados y yo creo que eso es lo padre que lleguen que te digan que no solo sean los viewers sino también los papás de tus viewers que se den cuenta hay muchas mamás se me acercan y me dicen mi hijo creció sin padre no se abandonó se fue y te veo a ti como un ejemplo y yo híjole señora si supiera digo que padre pero supiera la cantidad de pendejadas que digo no sé si estaría tan segura y momentos muy bonitos o sea gente que se me ha acercado y hasta una señora varias señoras que me han dicho tú evitaste que mi hijo se supiera no sé cosas así o sea para mí eso es como que yo cumplí estoy haciendo lo mío entonces no tengo que cambiar nada porque las cosas no las estoy haciendo mal o sea voy logrando las cosas poco a poco yo creo que eso es lo más positivo y también dejar huella en de cierta manera muchos streamers que van empezando que ya empezaron o que incluso ya crecieron de cierta manera en algún momento me vieron y en algún momento tal vez fue un ejemplo para ellos yo creo que lo positivo que les quiero dejar o por lo menos que pase es ¿sabes qué? no olviden ayudar a la gente o sea no olviden hacer cosas de caridad mostrarle a la gente que se debe de ayudar por más jodido que uno esté o lo que sea tratar siempre de dar tu granito de arena porque el pinche mundo está bien jodido y necesitas ayudar a que mejore y tú como líder de comunidad eres el único que puede hacer que las personas cambien que vayan hacia una sociedad mejor este y yo creo que esa parte de lo malo uy pues pues realmente así malo 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 que yo diga pues no hay no hay nada o sea cositas nada más pero afortunadamente pero sí sí la o sea a lo mejor algunos desentendidos tal vez o que a lo mejor gente que se haya quedado con mala idea de cómo eres no sé pero pero yo creo que lo bueno opaca absolutamente a todo sí chingoncísimo no hay que bonito o sea ya están ahí todos llorando pero sí este al final pues que 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 creo que es que no no hay nada como eso que mencionas como escuchar a la gente como decirte oye es que o sea no sabes lo que ver tus streams hace para mí porque luego no sé si a ti te pasa pero yo a veces que digo es que qué cagado como o sea yo estoy aquí diciendo tonterías o jugando un juego y tilteándome o trajardeando lo que quieras riéndome con compas pero eso es algo que hizo el día de una persona que se la está pasando de la verga ¿no? y ahí es cuando dices como o sea sí lo vale o sea vale la pena todo por esos momentos y por esas personas que sea uno sea dos sea tres o sea tú sabiendo que salvaste la vida de una persona o que representas tanto para una persona o sea nada no hay forma como que nada se compara con eso o sea no hay forma de explicarlo la sensación es raro y es una interacción muy diferente pero pero es lo mismo o sea a ti te gusta ver streamers yo también veo algunos streamers y es como que de repente si los ves en grupo y están interactuando y están en una plática y es algo cagado así yo creo que es la magia del stream que te hacen parte te sientes parte de esa conversación de cierta manera y eso te da pie a que escribas en el chat y que en el chat te escriba alguien más y entonces te sigues haciendo más parte de todo y te sientes incluido al contrario de cualquier otro medio eso también es algo muy bonito de lo que hacemos y pues me gustó que también mencionas eso ¿no? como de que tenemos de alguna forma esa responsabilidad de dejar nuestro granito de arena creo que que mucha gente está de acuerdo por suerte porque al final del día al tener una plataforma y de alguna forma poder este influencia bajo gente o simplemente el poder de decir ¿sabes qué? o sea yo puedo donar este ya sea a una organización de caridad hacer un stream para con beneficiados este etcétera todas esas cosas creo que a veces o sea tal vez lo damos por sentado hay gente que ni siquiera se pone a pensar en que de qué tantas formas uno al dedicarse a esto puede ayudar a otras personas entonces eso está muy chingón y la neta o sea te digo yo pues te quería invitar y empezar el podcast contigo porque te admiro mucho como streamer también siento que es una persona muy real y si tienes la comunidad que tienes y tanta gente que te apoya este con el paso de los años y todo si sigues siendo el patrón pues es por algo y mereces todo esto y la neta pues qué chingón este y pues me voy a poner a llorar yo también que no llorea al cabo y pues no así que chingón por ti y también gracias a tu comunidad que son súper lindos todos y que andaban aquí escuchando y son también un cague de risa me estaba me estaba aguantando las ganas de reírme cada vez que volteaba a leer lo que ponían no muchísimas gracias por invitarme este y pues espero que te haya que te haya servido un poco un poco mi experiencia y pues a la gente también que anda por acá muchísima suerte con este proyecto está padre muchas suerte con tus demás invitados pero el primer programa nadie lo olvida exacto cabrones ya lo voy a va a estar en youtube en unos días ahí para los que no lo pudieron ver completo para los que se les salió un comercial perdón a veces no es nuestra culpa a veces twitch los mete aunque uno no ponga que quiere comerciales este pero pues sí alca muchas gracias una vez más este espero que te hayas pasado a gusto aquí eh la neta sí aprendí muchísimo y si tenía o sea creo que toqué todos los puntos que quería tocar entonces muchas gracias por haber aceptado y por haber platicado de todas estas cositas aquí con nosotros de nada amiga pues cuídate mucho y te veo en el desafío ahí nos vemos sí de hecho chance me meto ahorita a hacer la misión diaria y mañana otra vez que ando viciada bueno mucha suerte saludos nos vemos bye bye chau 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 chau